Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase. Bueno, ya esta vendría a ser la octava clase y la última conmigo. Así que, bueno, vamos a empezar sin antes decirles que... A ver, yo quería que descarguen. No sé cómo enviarles un archivo. ¿Qué tal si les parece que les envío por este chat? No sé si las personas que ingresen van a poder descargarlo. Ese es el problema. Voy a compartirlo por aquí y ustedes lo comparten al WhatsApp, ¿les parece? Sí, por favor. Ya está. Ya está. Ok. Acabo de compartir dos archivos de primavera. Uno es... Impórtenlo, por favor. Uno es el archivo que hemos trabajado a la última clase y el otro es la línea base, ¿ya? La primera. Importen ambos cronogramas, los van a importar y van a abrir el cronograma que va a indicar que tiene data de ir al 31 de agosto. Al 31 de agosto. Y a ese cronograma es al que tienen que asignarle la línea base. Y para asignarle la línea base, van a ir a... Ya una vez importados los dos archivos, van a agregar como línea base el archivo que también les he compartido. A este de acá le agregan como línea base. Lo agregan. Línea base. Estos dos ya los expliqué en la clase anterior, así que no lo agreguen. Solamente este de acá. Y luego lo van a asignar como línea base el proyecto. ¿Sí? Por favor, necesito que me confirmen que han hecho esas dos importaciones y que han asignado la línea base. Es algo rápido. Si es que alguien tiene dudas, me lo dice. Todavía si es que alguien tiene dudas, lo comento por aquí. Si algo ha pasado, algo... Entonces, van a cargar el 8 y el 15. Y el 15 lo van a abrir y al 8 lo van a convertir como línea base. ¿Sí? Hasta ahí todos... Hasta que alguien me diga ya, yo arranco. A ver, vamos a ver aquí, mientras voy preparándome. Muy bien. Realicen... En el WhatsApp, por favor, compartan esos dos... Los archivos... No he podido ingresar a mi WhatsApp, pues he estado estancando. Bien. A ver, vamos a ver aquí... Ya. Listo. Confírmeme que tienen esta misma pantalla, o mejor dicho, que tienen abierto este archivo este primavera del 31 de agosto y que ya asignaron como línea base el archivo que decía guión 8. ¿Sí? Hoy día vamos a... Vamos a... Todas las dudas del valor ganado las vamos a resolver. Vamos a hablar sobre la calidad del cronograma y reportabilidad. Ok. Bueno. Entonces, vayan importando los dos archivos. A ver, vamos a ver. Ya les hablé de los pilares de la actividad y vamos a hablar sobre la gestión del valor ganado. Muy bien. Ya en la anterior clase, si no me equivoco, que fue en la cuarta o la quinta, ya les... Un poco les di una introducción del valor ganado, pero ahora quizás voy a profundizar más, porque... La técnica estándar de la medición de un proyecto, de la salud de un proyecto, es el valor ganado. Entonces, tenemos que tener claros los conceptos. Hay que siempre identificar estos tres. Estas tres entradas son la base del cálculo del valor ganado. El valor planificado, el valor ganado y el costo actual. Sí, el costo real, el costo actual, el costo... El costo real es más conocido, ¿no? Entonces, hay mucha... Hay alguna confusión, quizás, entre el valor planificado y el ganado. Pero, esto se resuelve de esta manera. A ver si en el texto... Voy a poder hacer aquí en el texto. El valor planificado es simplemente el valor que... El valor... Vamos a hacerlo por costo, ya. Sería la cantidad programada de esa fecha, a una fecha de corte, por el precio unitario. Vamos a llamarlo así. Precio unitario o por el ratio de HH. Supongamos que sea en HH, va a ser por el ratio de HH. También, el valor ganado, este EB, va a ser la cantidad... El avance real... Pero por el precio... El precio... O el precio o el ratio en HH asignado. ¿Sí? Y el costo real... Sí es el costo real, ¿no? Este sí es un costo que he consumido. Sí, a ver... Tengo el audio por aquí. Vamos a ver. Muy bien. Listo. Entonces, si alguien tiene una duda entre valor ganado y valor planificado, el valor ganado es el avance real, el avance real, pero por el ratio que yo... El ratio base que yo asigné. ¿Verdad? Ok. Entonces... Muy bien. Una consulta. ¿La cual es la fecha fin del cronograma y de la línea base? Para verificar. Ya. A ver, voy a ir al cronograma que están importando. A ver, vamos a ver acá. Ya está. La fecha fin del cronograma... Voy a borrar esto de acá. Es del 25 de abril. Y de la línea base es el 5 de abril. Ya. Correcto, gracias. Ya. Perfecto. Muy bien, Emilio. Emilio, Oscar. Entonces, si ya lo tienen, yo puedo avanzar desde aquí. ¿Ya? Mientras, la mayoría... Bueno, tienen que importar, recuerden que tienen que importar los dos, los dos primavera, y tienen que volverlo como línea base. Entonces, voy a agarrar un borrador, una línea... Vamos por acá. Voy a hacer todo lo que es valor ganado en esta pizarra muy sencilla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Lo voy a hacer así, quizás puedo graficarlo por acá. Voy a hacer una gráfica. Ustedes siempre van a tener el eje... Acá vendría a ser... Lo podríamos llamar porcentaje. Ya sea porcentaje o también en plata. En plata... Uy, caramba. En plata o en HH. HH vamos a poner... HH. Y acá siempre van a tener al tiempo. ¿Sí? Siempre al tiempo. Y entre ello, van a tener ustedes una curva. Esta curva, ¿cómo sale? Ya lo hemos hecho en la clase. Estas curvas... La curva planificada. Esta curva que toma una forma de S. Esta es la línea base, por así decirlo. Se calcula desde la... Desde el primavera, en realidad. Ya eso lo exporto desde el primavera. Tengo mis datos de tiempo y HH. O tiempo y porcentaje. Eso lo hemos calculado ya en tres clases, si no me equivoco. Y acá viene el detalle. El detalle va a venir cuando yo tenga... A ver, vamos a ver... Cuando yo tenga... Mi valor real. Voy a tener mi valor real. Y no voy a avanzar... Como la... Como estaba planificado. En algunos voy a estar... Adelantado. Al decir adelantado, quiere decir que yo voy a tener más horas hombre planificadas que... Más horas hombre que las planificadas en una fecha de corte. Voy a hacer una fecha de corte aquí. Vamos a ver acá. Vamos a hacer un corte acá. Un corte aquí. Voy a borrar eso. Disculpen. Vamos a poner acá para que se pueda entender por qué es. Este concepto es el pilar. Y aunque no lo crean, he visto varios proyectos. Que no han sido manejados correctamente. No tenían el concepto... Estos conceptos que vendrían a ser los básicos. Si ustedes no lo van a tener, créanme que se les va a complicar. A ver, vamos a ver. Entonces, esta es mi fecha de corte en un tiempo determinado. Aquí está, ahora sí. Supongamos que en este tiempo, este vendría a ser mi avance. Avance. Tengo menor avance que el planificado. Este es mi valor. Este acá vendría a ser mi valor planificado. En una fecha de corte de la curva S, este vendría a ser mi valor planificado. Y mi valor ganado. Mi valor ganado es el avance. Voy a borrarlo acá. Sería mi avance. Por los rendimientos que yo he dado. Voy a hacer un ejemplo de aquí. Supongamos que por... Yo tenía en una sola actividad, Actividad 1. Tenía como rendimiento... Dos horas hombre por metro cúbico. Ese era mi rendimiento de la actividad 1. Rendimiento de la actividad 1. Y mi avance de la actividad 1 en esa fecha de corte... Son 100 cubos. ¿Cuánto vendría a ser mi valor ganado? Mi valor ganado es 100. Si los 100 cubos, o sea, el avance... Voy a ponerlo acá. Avance. Por mi rendimiento. Por mi rendimiento. Que quiere ser... Sería 100 por los... Por las dos horas. Que sería 200. Esa sería mi valor ganado. ¿Y cuál es mi avance real o mi costo real? Mi costo real, ¿no? Mi costo real, o mi AC... Es el costo... O sea, las horas hombre... Porque esto sale horas hombre. 200 horas hombre. Es el costo que me va a brindar recursos humanos. Ellos me pueden decir... Ah, no. Todos consumidos realmente... 350 horas hombre reales. Esto es real. Esto de acá es lo que es mi... Sería mi avance real... Real... Por mi rendimiento planificado. No quiere decir que yo voy a tener este rendimiento de dos horas hombre por metro cúbico. Pero yo lo planifique así. Así que cuál es... Cuál vendría a ser mi... Si yo multiplico mi avance real por el rendimiento que yo planifique... Eso es el valor ganado. Esta curva de acá sería mi valor ganado. Y siempre van a tener... Y esto sí es... Se podría decir que es ley. Que si yo dibujo estas horas hombre reales que... Que recursos humanos me va a estar brindando... Voy a tener una curva que siempre va a estar más allá. Siempre va a estar... Siempre voy a... Bueno, no siempre, pero... Voy a... Siempre el comportamiento es que el costo real sea mayor al costo planificado... Y mayor al costo... Al valor ganado. Ya. Se podría decir así. Ok. De la de... Muy bien. Entonces voy a... Voy a borrar al costo real porque no va a ser materia de... De esta clase. Voy a borrar esta curva también. Nos vamos a centrar en estos dos valores. Estos dos valores. Entonces... Primavera me va a calcular el valor ganado y el valor planificado. Estos dos datos me los va a dar el Primavera. Y sobre estos dos datos yo tengo que... Yo tengo que... Indicar la salud del proyecto. Y la salud del proyecto es... Realizar el cálculo del SPI. El SPI... Vendría a ser igual al valor ganado... Sobre el valor planificado. Supongamos que... Este valor ganado... Vamos a poner acá... Que este... No cerramos, ¿no? Que este valor planificado sea 100. Y acá... No se nota bien, ¿no? Voy a quitar esto de acá. No dejamos de... No dejamos de... 100 y 80. Sí. Sería... 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 80 SPI igual a 80 sobre 100. ¿Qué quiere decir? Que mi SPI sería 0.8. Y esto ya me indica que está atrasado. Si este valor es menor que 1... Estoy atrasado. ¿Cuánto estoy atrasado? Para esto está... El Schedule Variance. El Schedule Variance... Vendría a ser igual a la diferencia de... Vamos a poner la fórmula... El valor ganado... Menos el valor planificado. Y el valor ganado es 80 menos 100. Sería menos 20. Estos dos valores me los va a dar el Primavera. Y yo voy a tener que interpretarlo. ¿Sí? Supongamos que las HH, mis HH totales... Vendría a ser 1000. Entonces, mi avance sería... También... Vamos a colocar acá... Sería un 8% por aquí. Y mi valor planificado sería un 10%. Estoy dividiendo esto sobre 1000. Que esto sea 1000. Mis totales 1000. Entonces, se calcula de la misma forma. Yo voy a tener mi SPI. Sería mi avance ganado. Que sería 8% sobre 10%. Y me saldría el mismo valor. 0.8. Pero hay un índice que es un Schedule Variance en porcentaje. Que sería 8% menos 10%. Eso sería un menos 2%. Y eso sería mi porcentaje de atraso. Nos vamos a concentrar en estos valores. ¿Por qué? Porque el costo real... Si yo quiero... Si yo quisiera... Vamos a hacerlo primero con estos dos valores. Que es suficiente. Para decir si un proyecto está adelantado. Está atrasado. ¿Qué? ¿Y dónde está atrasado? ¿Cuál es la desviación? ¿Cuáles vendrían a ser las alertas? ¿Dónde estoy atrasado? Todo eso lo vamos a ver en primavera. Luego vamos a hacer un ejercicio ya con costos reales. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguien tuvo una consulta? Creo que lo hice muy didáctico. Así que... Bien. ¿Todos ya importaron en primavera? Sí, jefe. Una consulta. ¿Hay un valor también que utilizan con horas hombres desde el PF? ¿Sí? Claro. Con horas hombres... Con horas hombres... Con horas hombres... La diferencia... La única diferencia... En realidad... Cuando hablan de PF... También están hablando de un CPI. ¿Ya? En un CPI pero de horas hombres... Entonces, ¿qué están hablando? De tus horas hombres reales... Perdón. De tus horas hombres ganadas... No he tocado el CPI. Pero el CPI... Vamos a ver... El CPI es igual al valor ganado... Al valor ganado entre mi costo... Perdón. Me estoy confundiendo... Sí. Sería mi... A ver... Vamos a ver... Es que no quiero equivocarme porque... Ok. Mi CPI... Sí, sí, sí. Cierto. Oye... Sería mi CPI... Sería mi costo real... Sobre... Mi... Valor ganado... ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo... Es mi costo... Mi valor ganado entre mi costo real. ¿Sí? Esto por ejemplo sería... En horas hombres... Serían mis... Mis horas hombres ganadas... Ganadas sobre mis... Voy a extender eso acá... Sobre mis horas hombres reales. Y esto... También le llaman PF. En realidad es... Es lo mismo. Sino que... CPI... Cuando hablamos de CPI... Es Cost... Performance Index. Y... Mayormente lo asocian a costos... Pero... Normalmente... En... En un proyecto... Para los planners... Nosotros lo asociamos... En HH. Si estamos manejando cronograma... Es en HH. Si estamos manejando costos... Va a ser en costos. Costos o HH. Costos o HH. Para los planners... HH... Para los... De costos... Va a ser en dólar. Entonces... Y... El... 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 El performance... Esto sería... El factor de producción... Sería... Es el... Factor de producción... Es... Factor de producción... Que factor production... O factor de producción... Que... Production factor... ¿No? Production factor... Es lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo calculo mis ganadas? Las ganadas... Me va a dar el primavera. Esta... Esto... Me calculo desde el primavera... Pero... Y mis reales... Me las tiene que dar... Recursos humanos. Recursos humanos... Me da ese dato. ¿Ya? No recomiendo yo... Cargar... Y de hecho... Esto quiero... Darle como plus... No les recomiendo cargar... Las... 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 Horas hombres reales... Aquí. ¿Ya? Eh... Bien... No sé si todos han tenido... Este layout... Carga de avances 1... Eh... Y si no... Vamos a... Vamos a crear 1... Completo... Desde cero... Eh... Voy a quitar... Todo lo que venía a ser... Duraciones... Y porcentajes... Fechas... También lo saco... Lo retiro... Me voy a quedar... Simplemente... Con... Con... Con unidades... Chao... Duraciones... Eh... Unidades... Units... Chao... Chao... Quédense con estos tres valores... Quédense con estos tres valores... Eh... Voy a colocar el budget... Siempre... El budget... Aquí... El acto del remedio... Budget son mis totales... ¿Sí? Mis totales... Mis totales de horas hombre... Si es units... Son horas hombre... Si es... Perdón... Si es labor units... Son horas hombre... Si es non-labor units... Horas máquinas... Si es con plata... Ya estoy metiendo... Al material... El costo de los materiales... Dentro de mi... De mi... Eh... De mi valor ganado... Yo recomiendo... Se recomienda en realidad... Manejar... El... 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 Se recomienda... Manejar... El... El... El seguimiento... En horas hombre... Ya... Porque yo fácilmente... También puedo cargar... Y... Y acá... Acá pueden ver... Puedo cargar horas hombre... Y también... Aparte... Puedo cargar... El costo real... Los costos... Pero... Lo que se recomienda... Es... Eh... Y voy a ir acá... En esta hoja de acá... Eh... Voy a filtrar... Voy a filtrar... Por... Solamente... El recurso... Y lo que se recomienda... Voy a... Voy a... Voy a... Ordenarlos por... Por... Este... Por tipo de recurso... Y se recomienda colocar... Aquí... Un dólar... Por hora hombre... Un dólar... Por hora hombre... Si yo soy... Estricto... Pondría mi costo real... Mi ratio real... De dólar... Por hora hombre... Pero... Va a ser confuso... Yo... Si... Les aconsejo que... Sea... Un dólar... Por... O sea... Que... Mejor dicho... Que las horas hombre... Sean igual... Se igualen a... A los dólares... Y los materiales... En... Cero... 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 ¿Por qué? Porque yo los materiales... No los voy a manejar... En función a la plata... Yo los voy a manejar... En función al commodity... ¿Qué quiere decir? Por ejemplo acá... El movimiento de tierras... Yo lo voy a manejar... En función a metros cúbicos... O en toneladas... O en metros lineales... ¿Y dónde los manejo? ¿Dónde los controlo? Aquí... En esta... En esta hoja de recursos... Aquí... Recuerdan esto de acá... Esta hoja de acá... Cuando vea acá... Instalación de tubería... Estos 32... Son 32 metros lineales... Entonces... No tiene sentido... Que yo le coloque el costo... Si lo puedo hacer... Si me puedo... Me voy a... Me podría complicar... Pero... Eso... Lo van a ver quizás... En proyectos... En las cuales... Hayan... En... Encargando... La... La data... Mínimo... Unas 8 personas... Y hay proyectos... Sí... Que lo hacen... Sí... Pero... Es complicado... Manejar... El costo real... En el primavera... Es... Necesitas... Sí... Bastantes recursos... Que vas a tener que... Uno... Vas a tener que... Primero... Que tu data sea real... Y... Vas a tener que recolectar... Horas... Hombres reales... De cada... De cada actividad... Y... No sé si... Ustedes... Eh... Más o menos... En un proyecto... No manejan... El control... De las horas... Hombre... Por actividad... Si no lo manejan... Por fase... ¿No? A los que han hecho... O control de costos... Saben que... Eh... El control de las horas... Hombre... El paseo... Del... Del... De un proyecto... Se hace... Eh... Por fases... No por actividad... No he visto... Yo proyecto... Bueno... Sí... Sé que existen proyectos... Y... Y proyectos donde tienen... Gran cantidad de... 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 De equipo... En el control de proyectos... O sea... Es mucho... Muy grande... Eh... Hay... Hay oficinas... O mejor dicho... Hay oficinas de... De control de proyectos... Donde son 50... 60 personas... Porque tú... Estas horas... Hombre... Reales... Si... Si tú vas a... Si tú vas a querer... Poner las reales... Reales... Eh... La data... La data que vas a ingresar aquí... Quizás no va a ser... El... El... El real... Porque no vas a poder... Les digo ya de por sí... No vas a poder... Lo que se carga... En... De... De horas hombres reales... Su... Su hoja de tareo... De los... De los... De los obreros... De la mano de obra directa... Siempre es... Eh... Por... Por... Por fase... Por fase... Por... También lo llaman por... Por... Por paquete de... De costos... Tiene distintos nombres... O por S... Ah... Tiene... Tiene distintos nombres... Pero nunca... Bueno... No nunca... Pero... Retiro lo dicho... Pero no... Hasta ahora yo no he visto... Y creo que no hay... En el Perú... O... También en Latinoamérica... Eh... Un... Un control exhaustivo... De las horas... Hombre... Que tú le digas... Al... Al capataz... Ya mira... Sabes que... En tu tareo vas a poner... Pero colócame también tú... La actividad que tú estás haciendo... No lo van a colocar... Para ellos son... Electricidad... En el área tal... Y esa es su fase... Eh... Y ellos no van a... No te van a tarear... Específicamente cuando... Eh... Monten los cables... Cuando... Eh... Monten los equipos... Cuando instalen los conduits... Esas horas... No te van a dar... No te van a dar... ¿Sí? Eh... Tú vas a tener que... Eh... Hacer varios... Artificios... O sea... Con el faseo... Tú... Tú sí puedes hacerlo... Pero no vas a tener quizás... A tanto detalle... Sí vas a tener un detalle... Eh... Conjunto... ¿No? Quizás todo... Eh... Los conduits sí separados... Los luminales separados... Pero los cables con los equipos... Sí conjuntamente sí... Pero a este detalle no lo vas a tener... ¿Sí? Entonces... Eh... Como les digo... Lo normal... Es que... En el primavera... Se carguen los costos... Eh... Perdón... No se carguen los costos reales... Sino simplemente... Vamos... Eh... Nuestro idioma va a ser valor ganado... ¿Qué quiere decir? Y... 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 Y escondí una columna... Escondí el avance físico... Ah... El avance físico... O vamos a buscar acá... Physical... Complicated... Physical... Y aquí está... Vamos a darle por acá... Este de acá... Voy a ponerlo por aquí... Ya está... Si recuerdan... La clase anterior... Yo... ¿Cómo cargué mis... 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 Este... Mis valores actuales... Yo los cargué... Multiplicando... Mi valle por el porcentaje... ¿No? Ese fue mi... Mi ejercicio... Ese fue mi ejercicio... Uy... Si está... El audio... Ya está... Ese fue mi ejercicio... Entonces... Lo... Es... Lo normal... Es que este valor... Yo cargué mis costos reales... Pero yo no estoy... O mis horas hombres reales... Pero estoy haciendo simplemente... Como si fuera... Igual al ganado... ¿Y cómo compruebo ello? Porque si yo... Me voy a la columna de ganado... Y yo tengo un valor... De ganado... Vamos a ver aquí... Tengo este de acá... Valor ganado... De unidades... De labor units... Lo voy a colocar al costado... Y aquí está... Si se dan cuenta... Es igual... Es el mismo valor... Pero... A ver... Traten de modificar... Esto de aquí... No van a poder hacerlo... No van a poder hacerlo... ¿Por qué? Porque esto lo hace el primavera... Lo hace el primavera conjunto... Entonces... Una manera de verificar que tú... Que tú... Que tu carga... Está bien ejecutada... Es... Que tu actual... Sea igual a tu valor ganado... ¿Sí? Va a haber momentos... En los cuales no van a ser iguales... Pero eso... ¿Por qué va a suceder? Porque el valor ganado... Trabaja en función... A la línea base... ¿Ya? Si tu línea base... No tiene este mismo budget... Si tu línea base... No tiene este mismo valor... Va a tener otro valor... De valor ganado... ¿Sí? Recuerden ello... Va a... Va a... El valor va a ser distinto... Entonces... Lo normal... Es... Eh... Esto... Es automático... El valor ganado... Primavera... Ya lo... Lo calculó... Es... Hace la multiplicación... Automática... Nosotros lo hemos hecho manual... ¿Sí? Entonces... Yo ya tengo mi valor ganado... Aquí... ¿Qué más... ¿Qué me falta aquí? Me falta mi valor planificado... Y mi valor planificado... También lo encuentro... Aquí... En el... En el... Mi valor planificado... Está acá... Es... Planet... Planet... Vale... Labor Units... Y aquí está... Mi valor planificado... Eh... Lo voy a colocar... Al costado de ganado... Porque... Estamos hablando de ganado... Lo voy a poner acá... Al costado... Abajo... Y aquí... Este sería mi valor planificado... Vamos a ponerlo acá al costado... Y aquí está... ¿Cuántas horas, hombre... Yo tenía que gastar... A mi fecha de corte... Que es el 31 de agosto... Mi... 1745 horas, hombre... ¿Cuántas yo voy ganando? 1993... Por lo tanto... Ya de por sí... Estoy adelantado... Estoy adelantado... ¿Cómo compruebo ello? Tengo... Quizás también me voy a porcentaje... Y... En... Percents... Complete... Tengo mi... Planet... También tengo mi... Planet... Eh... No está... Eh... Puedo irme acá... También... ¿Dónde está? Voy a ver... Primero voy a poner... Mi... Mi... Mi avance real... Que este sería mi... Labor Units Complete... Que tan... Que... Que al ser igual al valor ganado... Va a ser igual al... Performance Complete... Ya... Y por acá tengo mi... Eh... ¿Dónde está mi planificado? Está por... Eh... Vamos a ponerlo con la línea base... En todo caso... Con la línea base... Aquí está... Ya está... Muy bien... Mi... Mi valor... Mi... Mi avance... Es... Treinta... Punto... Treinta... Treinta... Por ciento... ¿Qué dividió? Dividió el valor ganado... Sobre... El total... O sea... Sería... Mil novecientos noventa y tres... Punto ocho... Sobre... Sesenta mil ciento diecinueve... No me salió el valor de... De... Del... 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 Planificado... Entonces... Quiere decir que este no es... Voy a retirar... Debe estar... Y debe estar... O está aquí... Eh... Vamos a colocarlo... Sería... No... No... Eh... Es... Este... Este... Yo lo coloqué... Ah, no... Este no lo coloqué... O es este acá... Vamos a colocarlo... Este ya estaba... Creo, ¿no? Mira, raro... Este estaba... Ya lo saqué... También puedo... También puedo... Eh... Este acá... No... No... Mmm... El valor planificado... A ver... Un minuto... Sería... Es que... Es que... El percent complete... Este creo que es... ¿Y dónde parece? Ahí está... Ese les quedó el percent complete... Sí... Me estaba... Ya está... Ahora sí... Este es mi valor planificado... Que es... Este 2.9%... Este 2.9%... Eh... Vendría a ser igual... Yo acá tengo justo una... Un Excel... Es que... El percent complete... Y performance complete... Son los que me dan... Esto es el avance... Y esto es mi valor planificado... Ok... Entonces... Tengo mi... Mi programado... Que es 2.9%... Puedo ver... Voy a... Eh... Voy a poner... Colapsar... Voy a colapsarlo... Todo... Y lo voy a abrir acá... ¿Dónde estoy adelantado? Estoy adelantado... Miren que estoy atrasado en ingeniería... En porcentaje... Estoy atrasado en ingeniería... Pero en... En construcción... Estoy adelantado... Un 2%. Pero ese 2% es... Tiene mucho mayor peso que el de ingeniería... ¿No? Es más... Mira mi... Mi valor... Tengo acá... Simplemente... Casi prácticamente las mismas horas de ingeniería... ¿No? Mil mil... Por eso es que... Eh... Hace que... Yo... En... En promedio... Esté avanzado... Esté adelantado... ¿Qué más... ¿Qué más puedo ver acá? Puedo ver esa diferencia... A ver... Vamos a ver... En valor ganado... Vamos a ver... Eh... Mi Schedule Variance... Este me va a decir... Cuánto estoy... Cuánto estoy adelantado o atrasado... Y... Mi SPI... Mi SPI está acá... Schedule Performance Index... A ver... Voy a quitar acá... Y aquí está... Este es mi SPI... 1.14... Estoy atrasado... En... En ingeniería... Esta cantidad de plata... Estoy con un SPI de ingeniería de 0.59... No tengo SPI... De construcción... ¿Por qué? Porque SPI es... Divide el valor ganado... ¿No? El valor ganado entre el planificado... Pero el planificado es 0... Entonces no... No hay valor de SPI... ¿Sí? Y ya sobre ellos... Sobre estos valores... Yo ya podría... Eh... También... Eh... Tener esta curva... Que es esta de acá... De hecho me va a salir igual que aquí... Eh... Vamos a poner acá... Estos son los que ya hablamos... También esta de acá... Vamos a quitar esta de acá... Esta... Esta curva es la que quiero que... Vamos a quitar... Muy bien... Muy bien... Entonces yo tengo... Lo que voy a tener es esta curva... De valor ganado... Mi valor planificado... Sale de mi... De mi... Este... De mi línea base... Recuerden... Y esto es si es que yo controlo con costos... Voy a tener... Un costo... Y sobre ese costo... Voy a hacer una proyección... Porque como... No voy a estar igual... En mi valor ganado... Voy a... Ahorita estoy gastando más... Que... Que lo que debería... Porque esto es lo que debería gastar... Este es lo que debería gastar... Para... Para estar en la fecha... Este es lo que debería gastar... Según mi avance... Pero esto es lo que gasto real... Sobre eso... Sobre este... Factor... Sobre mi CPI... Yo puedo hacer una proyección... Y puedo... Y puedo estimar... Cuanto... En cuanto voy a terminar... Mi proyecto en costos... Pero eso... Como les digo en el primavera... Eh... Lo pueden tener... Sí... Vamos a hacer ese ejercicio... Pero... Eh... Pero... Cuando... Yo les digo así... Si ustedes quieren realizar un seguimiento... De su proyecto... Háganlo... De esta forma... Eh... Siempre con valores ganados... No pongan valores reales... A menos que quieran controlar costos... Pero les recomendaría yo... Para... En manejar costos... Lo haría yo desde... Desde una plantilla en Excel... Porque es mucho mejor... Ah... Perdón... ¿Por qué en Excel? Porque... Yo voy a tener la data... En fases... No voy a tener en actividades... Lo voy a tener en fases... Y es otro control... Quizás se puede hacer eso en otro curso... Eh... Con resultado operativo y todo... Cuando... Si quieren ver costos... Que prácticamente... Eh... Eh... La mitad... Más de la mitad de mi carrera... Lo he dedicado a costos... Entonces... Eh... Esto de aquí... Hasta el momento... ¿Tienen alguna duda? ¿Ha habido alguna duda? Fíjense... Ah... Verdad... Me he olvidado... Hay otro valor aquí... Que es... A ver... Vamos a ponerle en porcentajes... Vamos en porcentajes... Si no... Tómenle foto a estas columnas... Porque esta foto es la que ustedes tienen que mostrar al equipo del proyecto... En las reuniones van a ver estos índices... ¿Cuánto tenías planificado? ¿Cuánto estás gastando? Eh... En realidad... Ya no hay necesidad de... Como los dos son iguales... No hay necesidad de mostrarles... Yo lo estoy mostrando porque... Para que vean que tiene que ser igual... Es el mismo... Si es que la línea base está bien, ¿no? Eh... Eh... Entonces tienen que mostrar esto en una reunión, ¿no? Eh... Ingeniería está trazado... ¿Cuánto está trazado? Esta cantidad... También puedo... Si no me equivoco... Está aquí... Ya... También está aquí... Vamos a ponerlo acá... A ver esto... ¿Dónde está por acá? Aquí está... Duración... Percent complete... Sí... Sí... Duration percent complete... Disculpen... Y... Eso... Nada más... Quiero que vean... Miren acá... Si yo no le hubiera puesto... Colocado pesos... En mi proyecto... Horas hombre... Y lo hubiera hecho en función a mi duración... Por ejemplo... Lo que hace el proyecto... Si es que tú no lo cargas... Si tú no haces un buen proyecto... El proyecto te va a decir... Tu planificado es 31%... Recuerdan que... Que yo me asusté... Y... 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 Tampoco quiero hacerles recordar... Mi susto que yo tuve... A ver... Vamos a poner acá... Start... Por este lado... Vamos a ocultar todo lo que es ganado... Bueno... Los... Eh... En vez de... Este valor ganado... Lo vamos a dejar ahí... Voy a... Voy a introducir acá... El inicio... Y el fin... Yo me asusté... ¿Por qué? Porque... Del 22 de mayo... Al... Al 31 de agosto... Ha pasado... Mayo, junio, julio, agosto... Cuatro meses... ¿No? O mejor veámoslo así... Eh... Duraciones... Duraciones... Vamos a poner... Actual duración... Duración actual... Duración actual por aquí... Y mi total de duración... Mira... Yo a la fecha... Voy... En 100 días... O sea... Mi proyecto ya... Ya tiene... Ha pasado 100 días... ¿Y cuánto es mi total? Es... 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 Sin embargo... Tengo un 3.32%... Y a mí me asustó... Y en la clase pasada... Cuando yo lo vi... Dije... Algo está mal... Pensé que estaba mal... Pero luego dije... No... Muy bien... Porque yo... Eh... Al inicio... Yo no tenía... Eh... Muchas horas programadas... De hecho... Eran horas de ingeniería... Pero al final... En construcción... Sí tengo un pico fuerte... Y eso sí está en las curvas... Que hemos estado haciendo... Creo que está por acá... Para ya no hacer otra curva nuevamente... Porque ya hemos hecho... Este... Ya hemos hecho... Varios ejercicios de curva... Creo que está por acá... Creo que es este... Aquí está... Esta es la curva que hicimos... En este... Es más... Acá nos quedamos... Eh... Acá nos quedamos... Acá nos quedamos... Entonces... Aquí está... Mayo... Y se dan cuenta... Mayo, junio, julio, agosto... ¿Dónde está? Pero esto que estoy revisando acá... Ingeniería... Todo ingeniería... Estoy revisando acá... Voy a revisar todo el proyecto... ¿Sí? ¿Esto qué era? Esto era... Ah... Esto era por cada... Por cada corte... ¿No? Por cada fecha de corte... Y este era el... El... Ya... Ya recordé... Voy a poner que sea de todo... Miren... Miren el comportamiento de todo... De todo el proyecto... Este está... El comportamiento de todo el proyecto... Era este... Este era mi línea base... Voy a borrar este de acá... Y voy a borrar este de acá... Este es mi línea base... Y mira... Yo no tengo ningún avance aquí... No tengo ningún avance aquí... Mira... Yo estoy supuestamente... Aunque si no me equivoco... Este es mi forecast... Supongamos... Entonces... Por eso es que estoy adelantado... ¿No? Y yo no tenía ningún avance hasta octubre... Quizás... No llegaba ni al 5%... Pero luego... ¿Cómo repunto? ¿No? Entonces... El... Este valor... Duration percent complete... No te dice nada... Conclusión... Este forecast... Lo calculo... Ya de... Ya lo hemos hecho... Mediante las curvas... ¿Sí? Eh... Buenas noches Javier... Eh... Muy bien... ¿Alguna consulta está ahí? Por favor... Consulten... Porque ya estoy acabando... Valor ganado... Eso... Así como lo ven... Así de sencillo... Así de sencillo es... La verdad... Pero vamos a... Ingeniero... No consulta... Ajá... En este caso... Las horas de ingeniería... Y las horas de construcción... Se están tomando como el mismo peso... ¿No? En los proyectos... Generalmente es así... A veces se le pone un peso... Adicional... A cada uno... ¿No? Porque veo que... Como son menos horas de ingeniería... Con el avance en los primeros meses... Es un porcentaje menor... Bueno... Ya... Eh... Claro... En realidad... Sí... Tienes razón... De hecho... Este proyecto... Está así... Está definido así... Nosotros hemos visto en la hoja de programación... Que han puesto... Las... Han definido con las horas... Hombres de ingeniería... Y de construcción... ¿No? Eh... Para... No tener confusiones... Es mejor tener... Mi curva de construcción... Separada con la de ingeniería... Porque yo puedo decir... Estoy adelantado en todo el proyecto... Pero quizás... Mi impacto va a ser fuerte... Porque un atraso de ingeniería... Me va a impactar todo... Construcción... Yo puedo haber avanzado construcción... Dos actividades... Y con eso... Pude haber aliviado mi atraso... Pero lo que se viene... Es... Es... Es algo fuerte... Fuerte... Entonces... Yo tengo que tener... Por eso es que... En mi... Mis ejemplos es... No tengan solamente una curva de todo el proyecto... Sino tengan ingeniería... De procura y construcción... ¿No? Ese fue mi... Mi mensaje... Sí... Este... Sí... Tienes razón... Ingeniería no tiene peso... Y podría... Cegarte y decirte... Sí... Pues estoy... Estoy adelantado... Estoy bien... Pero mira cómo está tu ingeniería... ¿No? Y ese... Ese impacto... Sí lo vas a sufrir... Lo vas a gozar... Lo vas a gozar... Sí... Y eso se ve aquí... ¿No? Y quiere decir que... Es que... No recuerdo cuál de las curvas... No puse las fechas acá... Caramba... Y... Si no sabría de cuál es cuál... No recuerdo cuál es cuál... Acá está... Acá está... Este es la línea base... Muy bien... Entonces la línea base... Es este... Esta es mi línea base... Línea base... Esta es mi línea base... Y aquel que diga 31 del 7... 31 del 7... 31 del 8... Este es mi acto... Ahí está... Ahí está... Mejor este no... Vamos a subirlo... A este de acá... Ese es mi acto... Ahí está... Aquí está... Esta es mi línea base... Voy a ponerle línea base... Aquí... Línea base... Y... Esto sería mi... Forecast... Muy bien... Entonces... Este es mi forecast... Si se dan cuenta... Tengo un pico fuerte aquí... Seguramente porque... Y voy a hacer... Voy a estar adelantado... A mi línea base... Pero luego... Voy a estar atrasado... ¿No? Y me ajusto... Un poco al proyecto... Ese comportamiento... Voy a tener... Eso es lo que dice... Mi última programación... Que hice... Ahora... Dos consejos para programar... Me olvidaba... Eh... Ya les comenté... De hecho hablé... Cuando es la carga... Guarden este... Siempre guarden... Los layouts... Que armen... Guardenlo... Guardar como... Carga de avances... En mi caso... Lo voy a llamar dos... Porque ya tengo... Varios cargas de avance... Y ahora... Voy a regresar... A mi... A las proyecciones... Que hice... ¿No? Carguera... Este de acá... Carga de avance original... Ahora vamos a ver... Que cargue... Ahora vamos a poner... Carga de avance zoom... Ya está... Recuerden que yo... Para proyectar... Hice... Cada... Cada... Cada remaining... Porque lo importante de un... De una actualización... Es actualizar los remaining... Eso es lo más... Lo más... Esa es la tarea de un planner... En realidad... Cargar un buen remaining... Y para cargar un buen remaining... Les comenté que tenías que consultarlo... A cada... A cada... A cada especialista... A cada responsable... Pero imagínate... En una de 50 mil tareas... No vas a preguntar... Por todos los remaining... Lo que les recomendé... En la clase anterior... Fue que utilicen... El float pad... Y en el float pad... Tienen que revisar... Las críticas... ¿No? Con las críticas... Me voy ajustando... Voy ajustando... Y voy sincerando... Mi ruta crítica... Esta ruta crítica... Tiene que estar validada... Con el float pad... Y el otro proceso... El otro proceso... Es... Ustedes... Eh... Han visto... O conocen... Sobre el four week... O tienen... Algo... Una... Alguien no ha visto... No ha escuchado... Lo que es un four week... Four week... Three week... Eh... Hasta two week... Ahí... ¿No? Sí... Muy bien... Entonces nadie tiene ninguna duda... Ese four week... Es tu data... Tu input... Para tu... Actualizar tu cronograma... ¿Ya? Tú tienes que hacer tu taller... De Last Planner... Y ese taller de Last Planner... Te tiene que servir... Para... Actualizar tu cronograma... Porque en el Last Planner... Es donde tú vas a sincerar... Todas tus... Proyecciones... Porque tú vas a proyectar... En las cuatro semanas... En las cuatro semanas... Vas a proyectar... Cuánto vas a ejecutar... En la semana uno... Semana dos... Semana tres... Semana cuatro... Y... Ya vas a saber... Qué actividades van a culminar... Porque vas a tener... Rendimientos diarios... Sincerados... Por el... Por el jefe de producción... Entonces... Lo que tú tienes que hacer... Es... Filtrar... Filtrar... Acá... Hacer un... Un for week... Un for week... Vamos a hacer... Voy a hacer de cero... Un for week... ¿Sí? Voy a... Voy a... Voy a quitar esto de acá... Vamos a crear uno nuevo... Como estamos 31 de agosto... Para hacer un for week... Tengo que retirar... Primero... A los que tienen... Porcentaje de avance... Igual a 100% Cuando yo digo... No es igual... No tiene que ser igual a 100% Voy a poner acá... 4WLA No tiene que ser igual a 100% Quiere decir... Pues que... Quiero que me retire... Todos los que ya están completados... Si ya están completados... Ya no quiero verlos... Y luego... Tengo que ver... A los que tengan... Inicio... Menor... A la fecha... Bueno... Si mi fecha de corte... Fue el 28 de... Fue el 31 de agosto... Si no me equivoco... Del 2022... Entonces... Mi for week... Va a tener un horizonte... Al... 25 de... Septiembre... Yo tengo que hacer este filtro... Filtro... Y tengo que verificar... Para que... Para no ver esto en blanco... Voy a... Voy a... Voy a ocultar los vacíos... Ya está... Y tengo que verificar... ¿Puedo ver... Este... ¿Hasta dónde le dio en el filtro? En el final... Ajá... Voy a... Voy a mostrarlo... Sí... Creo que está por acá... Aquí está... Voy a darle a modificar... Le puse... Inicio menor a 25 de septiembre... ¿Por qué 25 de septiembre? Es más... Creo que hay una opción de poner... Eh... O había... Una opción de poner for week... Por aquí... Eh... Pero no... Mejor que sea manual... ¿Por qué? Porque tú vas a tener una información... Desde el 31 de agosto... En tu for week... Hasta el 25 de septiembre... Conté una semana... Dos... Tres... Cuatro... Esta de acá... Por eso es que filtré... ¿Y qué... ¿Qué me va a filtrar? Me va a filtrar solamente... Las actividades que inician... Antes de... El 25 de septiembre... Quiere decir que tienen que estar... Dentro de mi for week... Estas dos... Estas cuatro de procura... Y estas... Cinco de... Eh... O siete de ingeniería... Yo tengo que revisar mi for week... Y tiene que ser el mismo... Si no es el mismo... Entonces tengo que actualizar... Tengo que... El que manda... La segunda... Es mi for week... Porque el for week... Está validado... Está detallado... Tiene... Eh... Mucho detalle... Ese me va a mandar... El... Yo lo que tengo que hacer... Es correr al programa... Esa información... ¿Sí? Esa información... Tengo que correr al programa... Y supongamos que el for week... Me diga que esta gestión de procura... No sea el 6 de octubre... Eso... Eso se va a terminar... Esto se termina el 16 de septiembre... Eso tengo que colocarlo acá... Eso tengo que colocarlo acá... Manualmente... Y después correrlo... ¿Sí? Esa información... Tengo que... Eh... Por ejemplo... En el mi for week... Dice que esto... Según mi ratio... Y todos... Mis rendimientos... Voy a... Voy a terminar... No el 4 de octubre... Sino el 15... Esa... Esa entrada... Te del for week... Quizás en el for week... Eh... Hay una actividad adicional... Y no está acá... Se dan cuenta que no está acá... Supongamos que... Eh... Los geotextiles... Están en el for week... Pero tú no lo ves acá... Ah... Entonces tienes que actualizar este acá... Acá dice 5 de octubre... Ah... No... Corrígelo... Ahora... ¿Cómo corregir? ¿Cómo vas a corregir? No es que tú vas a... Supongamos que inicie... Eh... Voy a colocarlo 15 de septiembre... No vas a hacer esto... No hagan esto... El 15 de septiembre... No hagan esto... Les va a salir esta... Esta observación... ¿Quieres que esto sea una restricción? No... No hagan así... Lo que... Donde ustedes tienen que corregir... Es acá... En relationships... Esta relación... Es la que tienen que corregir... ¿Qué dice acá? Que esto está después de los 14 días... Quizás ya no sea después de los 14 días... Eh... De... De... La culminación... Como les dije... Va a iniciar el... El 15 de septiembre... Entonces acá van a colocar... Finish Start con cero... Y ahora sí... Corrigen... Y corrigen el programa... Y ya está... Solo se... Solo se... Se actualiza en 15 de septiembre... Solo... Ustedes... Cuando es inicio... Ustedes no hagan esto... El fin... Sí puede... Cuando ya... Cuando ya inició... Si a una actividad... Si pueden cambiar esta fecha... Esta fecha... Si la pueden cambiar... Esta fecha... Si... Pero los inicios... Esta por ejemplo... Esta de acá... Esta de acá... Que está en cero por ciento... Cero por ciento... Yo no puedo cambiar... Al... Siete de septiembre... Me pide restricción... No... Y la idea... Un cronograma... No tiene que tener restricciones... Constraints... En lo... En la medida posible... No debe tener... Entonces... Lo que tengo que hacer... Es... Corregir este... Esta relación... Acá me dice que... Yo no puedo iniciar antes de... Voy a correrlo... Y me va a regresar al 25 de septiembre... ¿Por qué? Porque este termina el 24 de septiembre... Y por eso está haciendo esa relación... Y quizás no... Y mi 4week dice... No... Mi 4week... Voy a iniciar antes... Entonces... Vas a romper... Vas a... Modificar esta relación... Ese es el ejercicio del planner... Supongamos que... No sé... Un estar estar más 5... Y van probando... Hasta que llegue al 15 de septiembre... Vamos a aumentar 5 días más... Que sería estar estar más 20... Por ejemplo... Y así... Esa... Ahí está... 15 de septiembre... Esa tarea es la que ustedes tienen que hacer... Dos... Primero... Yo diría... Primero desde tu 4week... Y segundo... Tienen que revisar las rutas críticas... Ya con tu... Equipo completo... De construcción... Tu equipo de construcción... Tu equipo de ingeniería... Tu equipo de procura... Tienes que hacer un... Tienes que hacer workshops... ¿Sí? Porque... Un cronograma... No está hecho por una sola persona... Eh... Muy bien... Ya vimos valor ganado... Eh... La verdad es que... Yo explicarles... Eh... Con costos reales... Ahora... No tendría sentido... En el avanzado sí se enseña... Pero... Igual no tiene sentido... Igual explico por qué... Hay que... Mmm... ¿Qué técnicas... Ayudan bastante... Que les va a servir... Ya para el avanzado... Es el Global Chain... Es el... Eh... Vamos a ver... Las herramientas... Eh... El Global Chain... Es una herramienta... Para hacer... Eh... Formulaciones... En el primavera... Eh... También van a... Eh... Se ve lo que son... Los calendarios financieros... Los reportes... Estos reportes de aquí... Este tipo de reportes... Que se ve en el avanzado... El análisis de riesgo... A ver... Vamos a ver aquí... Eh... También... Se ve... El valor ganado... Pero un nivel avanzado... A ver... Tenía que mostrar... Esto de acá... Eh... Y hay otras opciones... Como... Ah... Perdón... El Comparison... O Comparison... Eh... Esta de acá... Que está por acá... Acá... Project... Vamos a ver acá... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por acá... Comparison... 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 Está acá... Les quedó el Comparison... Es una herramienta muy potente para hacer análisis forense de cronogramas... Y etcétera, etcétera... En realidad... Sí... Eh... Sí les recomiendo llevar el avanzado... Si es que quieren profundizar... Pero yo... Desde mi... Eh... Perceptiva... Eh... Perspectiva... Es que... Es... Con estos conocimientos... Ya pueden ir a la cancha... Ya pueden estar en la cancha... Eh... Créanme que... Con estos conocimientos... Ya pueden defenderse... Eh... Completamente... En... En un... Este... En un proyecto... ¿No? No se olviden de hacer este análisis... El Flow at Path... Flow at Path... Flow at Path... ¿Dónde está? F... Ah... Acá está... Este análisis... Este análisis es... Fundamental... Fundamental... Diría... El... El... El mayor aporte del Primavera... Bueno... En realidad tiene muchos... Pero el mayor aporte es este... ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Si tienen dudas del Primavera... Díganlo ahora... Como dirían... Eh... Nos queda... Un... No, perdón... Nos queda más... Más tiempo... Ya casi digo... Ok... Entonces vamos a continuar... Eh... Muy bien... Valor ganado... Listo... Vamos a ver... Valor ganado... Ya hemos visto... Valor ganado... Valor ganado... Antes de terminar... Lo que es valor ganado... En la sección... En la sección... Eh... Básica... Quería yo... Mostrarles... O... Algo rápido voy a hacer el tema de las impresiones... Ya... Para imprimir... Supongamos que... Quiero imprimir este informe de aquí... Tengo esta opción... Tengo esta opción... ¿No? Pero si yo le doy... Imprimir... Me arroja que... Simplemente se... Se imprima así a la mala... Y quizás lo puede imprimir así... Lo imprimo... Eh... Vamos a poner... X... X... Y lo busco... Vamos a ver... Lo busco... Y vamos a ver qué cosa me ha salido... Vamos a ver... Aquí... Control de riesgos... Control de proyectos... Ya imprimió... Control de proyectos... Tengo el paquete 3... Lo guardamos... No sé por qué... Y aquí está... Esta es mi impresión... Y no se ve... No se ve... Bien... ¿No? No se ve bien... Entonces lo que yo tengo que hacer es configurar... Esa impresión así... Tal cual... Si yo lo imprimo... Si lo presento... Créanme que es una mala imagen para... Para mi persona... Y aparte que no... Es ilegible... Ilegible... Lo que tengo que hacer es colocarle acá... A vista de impresión... Prevista... Vamos a colocar acá... Y mira que me sale por defecto... Bueno... No por defecto... Porque esto ya... Digamos que yo ya tengo una plantilla... Básica... ¿No? Pero... Yo lo que tengo que hacer es modificar... Van a tener ustedes... Distintas plantillas... Lo que yo... Voy a... Voy a hacer es... En general... Ustedes van a modificar acá... En... En... Page Setup... Aquí... Y acá por ejemplo... Lo primero que te dice es... ¿Aquiere que sea echado o... Que esté vertical? Vertical horizontal... ¿De cuántas páginas quieres? Yo siempre pongo de 1 a 20... Y si es un proyecto grande de 1 a 100... Y acá los márgenes... Hasta ahí... Bien... Y acá viene la... Acá viene lo más... Interesante... Por así decirlo... Tengo tres... Tengo tres divisiones... ¿No? Como se dan cuenta... Tengo tres... Esto lo puedo mover para acá... Puedo establecer... Es que... Que son estas divisiones de arriba... Estas de aquí... Está... Eh... Tres... Yo puedo decir... Esto es mi 3... 33%... Esto también que tenga 33%... Y este 34%... Eh... También puedo... Yo aumentar mis divisiones... Quizás yo quiero... Más divisiones... Más... Eh... Más divisiones... En mi... En mi... Cabecera... Tres... Y acá... Eh... Esto para todas las páginas... Y acá puedo decir... Cuánto de altura... Quiero que tenga mi... Eh... Mi... Mi cabecera... ¿Sí? Y vamos a lo más importante... Yo para poder modificar... Qué cosa... Qué contenido tiene que ir acá... Tengo que... Darle clic aquí... Y miren que yo no puedo modificar... Así... Así no puedo modificar... Tengo que poner... Modify... Y acá es donde yo... Recién puedo modificar... ¿Sí? Ok... Hasta ahí todos... Eh... Voy a ponerle ok... Para el ejemplo... Y vamos a ponerle aplicar... Vamos a ver qué cosa sea... Ah... Vamos a modificar esta altura de... Ninguno... Vamos a ver cómo se ve... Uno... Uy... Yo he puesto uno y uno... Vamos a hacer una división más... Y voy a ponerlo esto más para acá... Y listo... Lo aplico... Y esto es lo que me sale, ¿no? Aquí me sale... Eh... Bueno... Esta sección 4 no tiene nada por ahora... Nada... Y tengo que... Eh... Decir... Qué cosa quiero mostrar aquí... Eh... Es un texto... Es una imagen... Eh... Vamos a ver... Si es texto... Esto es lo que ya vieron... Eh... Eh... Si es... Eh... Una imagen... Yo tengo que seleccionar mi imagen... Y por acá puedo... Este... Eh... Colocar quizás el logo de mi empresa... O una fotito... Un avioncito, por ejemplo... Avioncito... Close... ¡Ay! Avioncito... Y ya... Agregar aquí... Eh... Seleccionar... Y aquí está mi avión... Le doy a aplicar... Y ahí está mi avión... Ustedes pueden tener el logo de su empresa... O también... Eh... Eh... Puede ser un... Un... Este... Una caja de revisiones... ¿No? Acá por ejemplo pueden decir... Revisado por quién... Revisado por... Por Kotzka... Mi nombre... Sequeado por Raúl... Aprobado por... Sergio... Listo... Y aquí... Podemos colocar una fecha... La fecha de aprobación... Supongamos que este archivo fue aprobado acá... Este es mi... Eh... Pongo a aplicar... Y lo puedo tener así... Como una caja de... Como si fuera... Eh... Del... Del mismo... Así como si fuera un rótulo... Picture... Es casi parecido al Store Image... Eh... Vamos a poner en Picture... También... Tengo la opción de seleccionar... Mi imagen... Ay caramba... ¿Dónde salió? Aquí está... Y también... Puedo escoger mi avioncito... Y también puedo... Es lo mismo... O también... Eh... Puedo mostrar... Una leyenda del Gantt... ¿Qué cosa... Y acá yo puedo... Puedo modificar... Vamos a poner... Por ejemplo acá... Te voy a dar a aplicar... Y me muestra una leyenda del Gantt... Eh... Lo mismo... La leyenda de las barras... Esta es mi segunda... Mi segunda línea base... Quizás puedo modificar... Eh... Puedo poner acá... Eh... Eh... Esta sección de modificar el logo... No... No... Perdón... Modificar el texto... Eh... Puedo modificar ese texto... Y puedo hacer que sea... Lo que yo quiera... Colocar acá... O puedo agregar una variable... ¿Y qué variables tengo? Por ejemplo... Tengo la fecha de corte... Y lo puedo agregar... Retiro esto de acá... Eh... Borro... Y agrego esta variable... La fecha de corte... ¿Qué más tengo? Tengo... O el mes de corte... Eh... También puedo hacer... Eh... El data... Perdón... El data date... También que es prácticamente lo mismo... Y... En realidad... Yo puedo decir el nombre del proyecto... Quizás... A ver acá... Vamos a agregar más variables... El nombre del proyecto... Eh... ¿Qué más? Eh... Puedo ponerle... El... El fin del proyecto... Voy a poner acá... Agregar variable... Y listo... Y así... Y cada vez que actualice mi primavera... Va a... Este es el nombre del proyecto... Mi fecha de corte... No... Mi current date... A ver... Vamos a ver acá... Vamos a quitar... Vamos a modificar esto de acá... Por el data date... Data date... Ya está... Ya está... Mi data date... 31 de agosto... Es más... Puedo colocar aquí... En modificar... Y acá puedo poner... Fecha de corte... Para que lo entiendan... Fecha de corte... Y acá... Nombre proyecto... O proyecto... Y... Fin forecast... ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál es mi fecha de fin? Fin forecast... Le doy a aplicar... Y vean... Ya tiene su rótulo... ¿No? Y también puedo cambiarle... Para este caso... Por ejemplo... Quizás más chiquito... Este de acá... Estas modificaciones... Las puedo hacer... ¿No? Se ve horrible... Este rótulo ahorita... Tal como está... Es horrible... La verdad... Vamos a... Esta altura... Es la que... La que lo hace horrible... Vamos a regresar... A la realidad... Ya está... Mi margen... Está en cero... Vamos a regresarlo... A 0.5... Ya está... Ahora sí... Tengo esto de acá... Y como tengo mucha información aquí... No me está mostrando... Lo doy acá... Entonces... Vamos a retirar... Estas dos... Y vamos a dejar... En fecha de corto... Ya está... Modificar... Algo no le gustó... Y vamos a ponerla... Quizás en 8... Y... Nada más... Aplicar... Y ahí está... Ya apareció... Quizás puedo... Puedo ponerlo por aquí... Y así puedo configurar... Esta es mi fecha de corte... Acá puedo colocar el nombre... El proyecto... ¿No? Y como lo modifico... Acá en cabecera... Me voy aquí... Y modifico el nombre... Y acá borro todo esto... Y le voy a poner... De frente... De frente... Project name... Project name... ¿Dónde está? Project name... Y aquí está... Agregar... Listo... Ok... Lo voy a aplicar... Y automáticamente... Me pone el nombre del proyecto... Y acá le puedo poner el... El logo del... Perdón... Acá le puedo colocar el logo... Modifico esto de acá... Y... Vamos con el avioncito... Ahí está... Esto es en cuanto... Mi cabecera... Vamos a mi... A mi... Este... Le llaman... ¿Cómo le llaman? Piedad de página... Ya está... ¿Qué tengo acá? Tengo... Si tengo algún filtro... Este es mi lista de filtros... Si tengo algún filtro activado... Eso me muestra... Pero quizás yo puedo modificar aquí... Y le puedo poner más... Más cosas... Más variables... Que por ejemplo... Puedo poner mi nombre... ¿No? Mi nombre... Realizado por Cots Capariona... No sé... Puedo... Cots Capariona... No sé... Puedo poner... Revisado por... ¿Cuántas cosas que puedo poner acá? ¿Sí? Y acá está... El número de página... Esto ya está automático... Esto sí... Les recomiendo no modificar... Y acá... Está la leyenda del... Del proyecto... Le doy a aplicar... Listo... Y acá en opciones... Estas opciones son del Gantt... Si yo quiero... Puedo decirle... No quiero... No quiero sin Gantt... Ya está... Y me muestra todas las columnas... Quiero con Gantt... Y me muestra... Solo las columnas que están abiertas... Voy a cerrar un rato... Voy a cerrar... Y... ¿Qué pasa? ¿Por qué solamente me ha mostrado las columnas abiertas? Porque solamente está viendo esto en primavera... Quizás yo quiero que vea... Hasta aquí... Que se vea hasta aquí... Entonces voy a tapar acá... Y ahora si voy nuevamente... Y vean que ya se habilitaron estas columnas... Y ahora vamos a modificar... Perdón... No... Esto no... Cancelar... Vamos a habilitar esta opción... Y acá... Voy a... Perdón... Acá... Puedo decir, por ejemplo... Esto que me muestra desde mi fecha de inicio... Hasta la fecha fin... Ya está... Y se ve mucho mejor... Y quizás no quiero ver tanto azul... Solamente quiero que vea desde... Desde agosto... Entonces vamos a poner aquí... El primero de agosto... Del dos mil veintidós... Y ahí ya se ve mejor... Ya se ve mucho mejor... Está más presentable... No quiero esta vista... Quiero la vista normal... Entonces cierro de acá... Cierro acá... Y voy a poner aquí... BWS... Esta vista quizás es la que quiero mostrar... Y nuevamente regreso... Y automáticamente... Se va a habilitar esa vista... ¿Sí? ¿Alguna duda con la impresión? Muy bien... ¿Alguna otra duda con el Primavera? Hemos hecho... Hemos abarcado... Yo les diría... Hasta... Bastante el avanzado... Lo hemos hecho... Pero no él quiere decir... Que hemos hecho el avanzado... Porque el avanzado tiene más cositas... Interesantes... Pero... Sí... Sí... Sí que este curso... Ha sido bien completo... Mucho más completo que cualquier otro... Que hayan visto... O que yo haya visto en realidad... A ver... Vamos a ver... Vamos a continuar... Ya que... No tienen ninguna duda... No hay preguntas... Algo está pasando... Me estoy preocupando... Muy bien... Muy bien... Ya está la reportabilidad para imprimir... Y... Para explicarle todo esto de la DSMA... Para explicarle todo esto de la DSMA... Voy a utilizar una presentación... Ya... Una presentación... Eh... De un gran amigo... Que es Jimmy Mimbella... Eh... Pero... Este... El tema... Es que lo tengo de esta forma... Así que... Vamos a... Voy a... Abrirlo... Listo... Muy bien... Buenas noches, profe... A ver... Eh... ¿Qué tal? Muy buenas noches... A ver... ¿Quién está...? Soy yo, profe Javier... Muy bien... Ah... ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ah... Sí... Creo que Javier... Tenías una duda... Sobre las cargas... Sobre las cargas masivas... ¿No? Y... Bueno... Me hiciste una consulta en la mañana... Eh... De las cargas masivas de duraciones... Las cargas masivas de... De... De duraciones... De fechas... Y no recuerdo... De qué más me consultaste... De... 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 De,lett HANKES... Sí, te había comentado... Que ya lo habíamos hecho... Y... Lo hicimos... En las clases anteriores... Eh... Está acá... Pero... Vamos a ver... Pero voy a... Quizás... Vamos a hacer un refresh... De cómo... En realidad... Yo no he cargado todo... Uno por uno... Esto lo hemos hecho... Ya... Con la carga masiva... Pero vamos a hacer un ejemplo... Te preocupes... Nosotros hemos cargado sobre esta hoja de programación Y yo no he cargado uno por uno No he hecho esta carga de 300, 900, 1300 Yo no he cargado uno por uno las HH Yo lo que he hecho es importar y exportar He hecho una carga masiva Entonces vamos a hacerlo rápidamente Porque esto es algo rápido, no hay problema Pongo exportar, Excel Si yo quiero cargar, en este caso son recursos Voy a modificar mi template No tiene nada acá A ver, vamos a ver, acá esto no me ayuda en nada Vamos a quitar Resource Assignments Esta de acá Ya Esa no tenía nada, casi nada Está Calat Y aquí está, esta de acá es la que me sirve Esta Esta plantilla tiene mi Resource ID Mi Activity ID Todo lo tiene Esto de acá, si no lo tienen, colóquenlo Y Exporté Recuerden lo que hice fue exportar Exportar este Excel Y lo voy a abrir Este es un refresh De lo que ya hemos hecho Y recuerden Que yo lo que hice fue Supongamos Bueno, lo que pasa es que este proyecto Ya tiene avance Ya tiene todo Pero lo que hice fue Desde mi hoja de programación Porque esta es mi base Uy, disculpen Me emocioné Aquí está Desde esta hoja de programación Lo que hice fue pegar Pegar primero el Resource ID Aquí, tal Y el Resource ID Acá lo tenía Dice acá Control C Y Control V Recuerden Y luego El Activity ID Control C Control V No tenía Activity Status Porque no había iniciado Porque no había iniciado el proyecto Y mi Budget Units Las HH Las cargué desde acá Puse Control C Control V Y una vez Hecho eso Lo cargué Voy a hacer un ejemplo Voy a modificar este Budget Units De 300 a 500 Ya 800 Por ejemplo Bueno, 800 acá Vamos a este nomás Ya para hacerte el ejemplo Que sí se va a modificar 900 Y voy a buscar esta actividad En el primer Entonces Su anterior era cuánto Era 307 Y ahora va a tener que ser 800 Lo cierro Lo guardo Voy a buscar esa actividad Y Compruebo Que tengo 307 horas hombre O acá también lo puedo ver La cantidad de HH Debe estar por acá 307 horas hombre Yo quiero Este es un ejemplo Que hice para uno Pero lo mismo puedo hacer Para todas las actividades Entonces lo que hago Es importar En vez de importar Importo en Excel ¿Qué archivo importo? Archivo El archivo que acabo de realizar Lo descargas acá Listo Acá Ahí está A ver ¿Está cargando? Ok Está cargando Ya Listo Siguiente Le doy Como estoy cambiando La asignación de recursos Nada más Le doy click Y acá Importar a Este mismo proyecto Vamos a ver acá Le doy a dar finish Y close Y mira Que se puso acá 800 Entonces Si yo hice para uno Lo puedo hacer para todo Era 307 Ahora es 800 Entonces Así se hace la carga masiva Se puede hacer carga masiva De HH De duraciones También Es lo mismo Solamente Que la única diferencia Es que Como es duraciones Ya va a ser Mis actividades Dentro de mis actividades Están mis duraciones Para las duraciones Vamos a poner Vamos a modificar El template Y acá Acá tengo la duración El original duration Lo siguiente Sí Mire Fíjese que Justamente aquí Me salí de la duda Con respecto a eso Porque Yo cuando quería ingresar Las HH Porque tenía 2.800 actividades Dentro del Y estarlo haciendo De a uno Es muy complicado Especialmente Cuando le dicen Mañana a las 8 de la mañana Tiene que estar listo Cuando la información Se la pasaron A las Casi las 9 de la noche Entonces Lo que me pasó A mi profe Es que yo colocaba La Labor Budget Unit Y ahí no se hacía Ninguna modificación No El budget No se modifica Yo Yo lo estoy Modificando El budget Porque En realidad Estoy haciendo Una carga Del Del budget No No estoy haciendo Una carga Del Actual ¿Tú quieres cargar Actual? No Yo No Yo quería cargar El Buyer Labor Unit Pero no me cargaba Por más que intentaba hacerlo No No Sabes Por qué no Sucede Por qué no Te carga Y Esto Si Es por el Template Vamos a poner acá Resort assignments Ya Y un poco Te comento Si Si no Tienes el Resource ID Y no tienes El activity ID Aquí Estos dos Factores clave y el activity status créeme que no te va a salir nada tómale una pantalla a esta plantilla de acá y tiene que contener estos valores normalmente es por eso que siempre digo que vean siempre su template revisen su template y tiene que tener el resource id en el caso de si estamos hablando de unidades tiene que tener el sur en el resource id y la actividad no y eso es para el caso de duraciones duraciones siempre el primavera lo que hace es busca busca el id busca el id y el código del wbs busca esos dos en el caso de recursos si es que no lo tiene no te va a salir por más que aquí está por acá claro con el resuelto ahí ya se ubica en el código del wbs pero esas son las claves esos son las claves si es que no te ha salido es porque no lo tenías habilitado tienes que tenerlo habilitado el primavera lo que hace es buscar todo lo que se ha ido a ti ti dices para duraciones resursa id si es para recursos es que no lo tiene es que no lo tiene se va a rayar y no va a encontrar dónde asignar y luego a este no te va a salir nada va a estar igual tal cual ok eso muchas gracias dale javier y otra otra cosa las duraciones y perdón los las fechas de inicio y fin si son manuales lamentablemente si te digo que son manuales gracias a dios primavera restringe el inicio y al fin gracias a dios si no quieres que te restringe el inicio del fin está el proyecto el proyecto te permite todo pero el primavera no porque el primavera te dice y tú tienes que tener una lógica quieres modificar el inicio y el fin modifica tu lógica no puedes modificar por modificar modifica tu lógica entonces como que te te organiza y te ordena a que tengas a que hagas los pasos como deberían ser si es por eso que el inicio y el fin es tiene que salir de tu lógica de programación tiene que ser calculado con las duraciones y todo lo demás muy bien pero si se puede cargar las duraciones masivamente se puede cargar las horas hombre masivamente y todo lo demás y todo todo y yo diría que todo se puede hacer excepto las fechas las fechas si son intocables para el primavera todo para el primavera tiene que tener lógica lo que es actividades en la pestaña general qué diferencia hay entre colocar actividades con porcentaje o por ser completo y por ese fiscal duración o un sí primero es recomendar que si tiene que ser física para yo diría para todos los casos pero vamos a hablar con desde duración lo que hace el lo que tú le vas a dar al primavera recuerden que tenía una pestaña que él que lo borré una columna que lo borré que era el duration percent complete y está por acá que era es que no era un estado en porcentajes porcentajes presentes presentes por aquí este acá duración presente completo este acá lo que hace el primavera es consiguió a esta actividad yo por ejemplo acá no acá no puedo modificar cuando es cero bueno en realidad no debería modificarse pero qué pasa si yo es más vamos a poner aquí y siempre lo que yo hago lo que yo siempre reviso es el tipo de actividad siempre cuando yo reviso un cronograma reviso el activity type aquí ahí ahí dice ya aquí está este acá siempre lo que yo antes de revisar un cronograma siempre reviso qué tipo de actividad han colocado al proyecto y también el percent complete el percent complete type que se está acá el percent complete type ahí aquí está percent complete type no está con el porcentaje está con este tipo ya está y aquí está por ejemplo en el con en hitos yo no modifique nada pero todos los puse en físico 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 qué pasaría si yo este que ya tiene inicio yo le coloco en duración lo que yo tengo que cargar aquí ya no es el avance físico sino tengo que colocarle el porcentaje en duración qué quiere decir por ejemplo este acá ya me dice que es el 60% entonces desde el 14 de agosto y el o mejor dicho voy a tener un actual duration lo que yo tengo que cargar es cuánto tiempo ha pasado no el avance físico tengo que tengo que poner cuánto tiempo ha pasado desde mi fecha de inicio a mi fecha de corte sobre mi total ese ese tendría a ser mi porcentaje de duración te va a salir cualquier cosa no se recomienda para nada este porcentaje este tipo de porcentaje de hecho mira mira cómo que te sale acá o lo que el ejemplo que les hice mira lo que sale acá sale 31% de duración de porcentaje completado pero yo en avance tengo 3% entonces de nada de nada te dice cuánto tiempo ha avanzado en el proyecto si es que no has hecho un un planificado como debe ser entonces este valor como que no aporta en nada no aporta en nada el físico que tiene que tener por qué físico y por qué no o voy a por acá el units que quiere decir que todo lo voy a hacer en HH todo en HH yo podría poner esto como HH y estaría bien pero lo que no me va a permitir es estas de procura que por ejemplo no tienen esta de procura no tiene HH entonces ¿qué porcentaje de units va a tener? si es HH si es 00 units ahí está el problema si yo tuviera netamente todos HH estaría bien pero yo para asegurarme que voy a tener un mix entre entre HH y entre voy a tener actividades que no tienen HH como en este caso en procura no hay asignado ningún recurso porque el cliente lo va a hacer por eso es que no tiene HH el cliente esto es tarea del cliente yo voy a hacerle seguimiento pero el cliente es el que pone los recursos entonces esa mejor dicho por eso es que siempre yo recomiendo se recomienda en realidad para todos los proyectos que tenga este tipo de porcentaje completado y también que tenga que fijes la duración y las unidades que las HH no se te muevan que también la duración no se te mueva si eso es lo que se recomienda y esto quiero decir lo expliqué en la segunda tercera clase de estos tipos de duración si a ver vamos a quitar entonces clarísimo que para es ley que pongan físico a todo y el porcentaje de avance que van a asignar es físico porque hay varios tipos de porcentaje de avance por si acaso y siempre pongan el físico porque el físico trabaja con el valor ganado físico con el valor ganado físico con el valor ganado eso sí tengan en cuenta el físico físico porque también hay bastantes tipos de porcentajes vamos a ver que de hecho hay todo un capítulo de porcentajes percent complete vean todo esto vamos a ver todo esto que se viene tengo varios porcentaje tengo unos que de por si el primavera me va a brindar y otros que tengo que yo completar en el caso del primavera me completa mi planificado que se les queda el complete y algunos de acá muy bien yo creo que con eso sí respondí tu duda Emilio ¿alguna otra duda? sí profe mire consulta para para ver por ejemplo el pf de las actividades porque por ejemplo de repente dicen hoy yo creo que todo me programes o hagas el programa con un 08 programas método con un 08 de pf ya ya entonces uno yo por lo menos quede así como como lo hago saber cuál es el pf lo haces en excel voy a claro y ahí o sea ahí no sé si el primavera tiene la capacidad de darnos a nosotros creo que el pf se llama cpi ¿sí? entonces tener tener tanto el cpi que uno programa como el cpi de lo que realmente se va haciendo con lo con lo real así yo tengo como mi pf de programado versus el pf real de lo que yo estoy haciendo en terreno por ejemplo ese tipo de preguntas me 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 hacían y el spi también yo te recomiendo te recomiendo vamos a ver el spi si lo si lo expliqué este si lo expliqué claramente el spi si aquí está el spi es más el spi es 1.14 es que performance index y ahora sí voy a retornar a lo que bueno quizás no se me entendió es que yo también llegué tarde 40 minutos tarde voy a copiar aquí no hay problema Javier sino que lo que yo comenté prácticamente lo que comenté en la clase es que para yo tener un pf en mi primavera si tengo que tener horas hombres reales y yo no sé este Javier si tú tienes horas hombres reales por actividad te dan ese dato si de hecho me pasan una algunos le llaman intimizado en este caso la empresa le llama NOC donde salen todos los items por ejemplo por sistema y dentro de ese sistema se hacen instalación de fibra óptica de gabinete en fin y para todo eso tienen su cantidad cuántos van a van a incorporar en el proyecto y la las HH totales del proyecto para esa actividad pero dime lo tienes por actividad o por paquete por paquete ya por paquete y ahí tengo que estarme dando el trabajo por ejemplo y cómo vas a hacer de buscar en esa NOC en esa NOC tengo que ir a una a unas hojas que ellos tienen ahí el detalle e ir a buscar cuánto es el el rendimiento que tienen para yo poder sacar la HH por actividad es decir ah por decir el rendimiento para tirar fibra óptica para atender fibra óptica es de 0,26 y yo multiplico el 0,26 por la cantidad de metros que tengo en terreno para instalar y eso me da la cantidad de HH que yo tengo que tener para esa actividad y así lo voy haciendo con todas claro pero tienes el dato por actividad entonces no es normal ya en un proyecto no es normal tener datos por actividad pero si lo tienes genial o sea yo tuve que construirlo no que me o sea yo tuve que de la NOC sacar el rendimiento de ahí sacar el rendimiento cuánto era del tendido de fibra por ejemplo y después dependiendo de los metros que yo tenía en cierta área no sé 100 metros tenía que tender ahí o 9 kilómetros por decir y eso lo multiplicaba los 9.000 metros 9 kilómetros multiplicado por 0,26 y me daba la HH que yo tenía tengo que tener para ese para ese para ese tendido de fibra claro está bien sí 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 te entiendo Javier sino que y así lo voy haciendo uno por uno los 2.800 pero tú o sea a ver o mejor repito mi pregunta yo sé que tú tienes un NOC que te brinda HH sino que mi pregunta va ese el NOC la data que te dan de entrada porque lo que lo que aquí importa es la entrada tiene las HH por las 2.800 actividades por cada una no y como lo tienen entonces lo tienen por paquete lo tienen por paquete por sistema por decir no sé tienen un sistema que se llama STV de vigilancia STV operaciones cosas como todo así por paquete y que por ejemplo en una sala eléctrica yo tengo que colocar una cámara y esa cámara yo le tengo que tengo que desglosar el paquete completo y empezar a ver cuánto son las HH de una cámara y empezar a hacer jugar con todo eso para poder desglosarla en las 2.800 actividades sí ahí está porque todas las cámaras no se van a instalar juntas sino que se van a instalar una en el STV de operaciones en el STV de vigilancia otros se van a instalar no sé por la red de RITRAC otros se van a instalar en en el en el sistema de control de acceso en fin hay varios sistemas entonces hay muchas donde se van a colocar en distintas partes y ahí tengo que empezar a desglosar una por una una por una sí sí exacto exacto sí tal cual tal cual Javier por eso yo digo y bueno no has estado en la parte que yo comenté que lo que para manejar PF o CPI etcétera etcétera o costos todo lo demás lo recomendable es hacerlo en un Excel ¿por qué? porque no vas a tener la data por las 2800 actividades tú no vas a tener una información de de los de las horas hombres reales por cada actividad el primavera sí lo puedes o sea el primavera pero esta es una ya no primavera sí o sea te dice carga acá tus horas reales quiero que me cargues tus horas reales aquí eso es lo que te dice primavera cárgame las horas hombres reales que son las horas gastadas las horas gastadas exacto y primavera también automáticamente te va a calcular el PF te va a calcular te va a calcular te va a hacer todos los cálculos que en realidad hasta te va a hacer tus estimaciones y todo pero lo que yo recomiendo para depende de la magnitud del proyecto en realidad ya pero porque si el proyecto es medianamente pequeño sí se puede realizar pero si tu proyecto es grande no es práctico manejarlo desde el primavera lo que normalmente yo he hecho en mis proyectos es a mí yo qué data quiero que me dé el primavera yo la única data que yo quiero que me dé el primavera y lo y lo hablé en la en la clase es quiero que me dé mi valor ganado y quiero que me dé mi valor planificado estas dos entradas son las que me importan porque ya mi valor real yo ya lo puedo agrupar lo puedo hacer en el Excel y así te lo digo es más sencillo hacerlo en el Excel pero vamos a hacer un ejemplo ok vamos a hacer un ejemplo de hecho aquí yo siempre algo se me ha modificado es que he movido la duración lo que normalmente yo hacía es cargar esto por esto es decir mi valor ganado donde está mi valor ganado 275.4 lo cargaba acá en mi valor acto ¿para qué? para que primavera lo que yo necesito son mis porcentajes mi porcentaje de avance y mi porcentaje de avance este 3.32 que sale por aquí por algún motivo me está saliendo distinto al otro 3.3 performance complete me salí igual pero algo ha pasado y acá tengo 3.29 mi avance sería 3.29 lo que yo quiero que me que me entregue el primavera que me dé como información es mi avance mi avance a ver voy a ver qué diferencia hay acá ah por acá se ha modificado quizás a ver aquí he tenido no estoy igual no entiendo por qué por qué hay una diferencia aquí vamos a ver entre valor ganado y me avance 900 ah nos falta correr quizás 3.29 3.32 acá está la diferencia bueno ok entonces lo que yo hago es igualar mi ganado a mi gastado así así yo lo hago desde el primavera porque va a ser muy complicado poner los valores reales por actividad pero supongamos que mi proyecto me desinformación y vamos a hacer el trabajo que comentaba Emilio vamos a colocar en vez de 275 que se hayan gastado 500 horas 500 horas y cargo acá las horas hombres reales y acá ya el primavera me va a calcular ya se va a hacer los cálculos del CPI vamos a poner acá automáticamente voy a tener mi PF voy a poner acá este está en valor ganado cost performance index labor units ya lo pongo por acá al costado del esquema de la mayoría era 1 pero en este caso es 0.55 ¿qué hace? me dice tú debiste haber ganado 200 haber gastado 275.4 pero has gastado 500 entonces has gastado de más 0.55 sobre esa data bueno voy a aprovechar para para ver qué más tiene el primavera sobre esa data voy a ingresar el texto vamos a ingresar acá entonces mi PF PF es igual a mi valor ganado entre mi costo real o mis o voy a ponerlo acá mis horas ganadas entre mis horas gastadas ya está ese es mi PF ok entonces el primavera esto este CPI sería igual porque estamos haciendo que los costos sean igual a mis bien 0.55 y lo que primavera hace es calcula estos valores de aquí vamos a ver acá ojalá me dé tiempo para hacer lo de lo de lo de los de SMA pero vamos a ver esta gráfica ¿está? vamos a explicar entonces un poquito más profundo esto de acá y no sé si esto se puede mover ya está muy bien entonces mi CPI o mi PF hace esta división ya entre el ED entre el AC y ahora vamos vamos entran varios varios factores uno es el EAC o el Estimate AdComplete y el otro es el ETC el EAC es igual al AC más el ETC ya o lo voy a poner en palabras para que se vea se entienda esto de aquí Estimate AdComplete AdComplete es igual a costo actual actual cost más Estimate ToComplete hay la diferencia entre Ad y To ¿no? uno es el total o sea es decir este de acá el final de finales o sea mi Estimate AdComplete va a ser mis horas hombres totales que voy a al final de mi proyecto al final de la actividad voy a tener y mi costo real esto ya es el ingresado más el Estimate To Complete el Estimate To Complete es igual al Remaining o sea quiere decir mis horas restantes mis horas hombres restantes no es igual al Remaining porque cuando hablamos de Remaining estamos hablando de duraciones cuando hablamos de Estimate To Complete estamos hablando de HH o de plata pero yo lo yo lo le hago analogía con el Remaining ¿ya? entonces esto ¿para qué me sirve el Estimate To Complete? para hacer justamente mi proyección que comentaba Emilio que le piden realiza por favor mi proyección de cuántas horas voy a gastar entonces lo que se hace normalmente para este cálculo antes de ingresar al primavera y todo voy a explicar la teoría vamos a ver vamos a poner acá un texto si está bien un texto aquí ya está ¿cómo calculo en cuántas horas voy a terminar? mis costas reales ya prácticamente ya los ya los consumí pues ya prácticamente los consumí ¿no? entonces lo que voy a hacer es a ver si se ve aquí no sé si se ve vamos a poner acá vamos a poner aquí está ¿se ve? así se ve ahí está yo ya avancé solo avancé esto este es mi avance ¿cuánto me falta por por todo el proyecto? sería mi budget menos mi valor ganado ¿no? este es mi restante este sería mi restante de horas hombre que si yo hubiera gastado igual que mi ganado tendría tendría que sería serían mis horas hombre restante que yo tendría que consumir mis horas hombre restantes pero como yo he tenido un CPI bajo bajo en este caso porque he consumido más que lo que he ganado lo que tengo que tengo que castigar estas horas y ese castigo lo tengo que hacer con sobre mi CPI entonces dicho hecho eso mi etc es decir esto de acá vendría a ser este restante de acá multiplicado perdón dividido por el CPI quiere decir que mi estimate to complete sería igual a mi back en mi budget at complete menos mi valor ganado sobre mi CPI nada más ves y con simple lógica se hace este calco muy bien hasta ahí alguna duda muy bien entonces es simple fórmula todo esto estos valores de acá también los tiene en primavera no se preocupen el tema es el tema no es que no es el software ya lo que quiero que entiendan que el tema es la data que va ingresar tú no vas a tener todas estas datas por actividad estoy seguro que no lo vas a tener a menos que tengas mucha gente cargando el NOC y es muy complicado acá le llaman tareo le llaman carga de fases pero es lo mismo es cargar las horas hombre gastadas la data se puede se puede vincular que si yo cargo las horas en el acto el physical se modifique automáticamente que esté vinculado el porcentaje eso es lo de bueno el físico siempre no se va a mantener el físico esto avance físico esto avance en metros públicos el más fuerte el avance físico tienes que utilizar el global change lo que lo que lo que sí hace automáticamente es el valor ganado el valor ganado si lo multiplica ese sí acá acá está mi valor ganado aquí es más tengo acá mi ganado y mi ganado y mi gastado tengo los dos tengo mi budget labor unit que es 918 entonces si yo hago este cálculo sobre mi cpi que es 0.55 ya voy a tener mi estimate at complete ahí vamos a poner acá y para ello tengo el valor ganado y acá tengo dos tengo el estimate at completion que es lo que le piden a Javier y el to complete listo estos dos en horas son ah no no perdón el to complete en units aquí está este de acá ¿por qué te da igual? este de acá te da igual a ver vamos a ver ya está no no ah estoy viendo mal perdón acá está ¿no? el estimated completion me había asustado es igual al estimate to complete más el actual ¿ves? porque este de acá es el estimated to complete el estimated to complete lo voy a poner acá al costado para que puedan visualizar mejor y puedan ver que actual ya está esto más esto es igual a esto ¿sí? muy bien ¿cómo calcula el primavera este valor de acá? también el primavera te dice tú si tú deseas lo puedo calcular de alguna otra manera y ahí va a lo que a lo que preguntaba Javier van a ir a BWS y acá tienen las opciones de valor ganado y acá te dice ¿cómo quieres que yo calcule este de acá? el estimated to complete este restante o sea porque el actual si tú me vas a dar yo quiero que me digas ¿cómo quieres que yo calcule el estimated to complete? y acá están las opciones que dicen lo normalmente que está activado es uno sobre el CPI también también puedo hacer que haga uno sobre el CPI por el SPI también o quizás lo que dijo Javier yo quiero no que me hagas este cálculo por el CPI que calculaste no yo quiero que sea sobre un CPI fijo sobre un PF fijo yo no quiero que me calcules este este 0 vamos a hacer el ejemplo mejor a ver vamos a vamos a crear un Excel más bonito para que se entienda vamos a poner aquí yo quiero que se entienda esto de acá justo estaba creando estas columnas de acá entonces lo que dice el perdón el PMI dice el estimated to complete es igual sería igual al voy a ponerlo con paréntesis sería el BAC menos el costo actual este de acá sobre el CPI vamos a ponerlo por acá el CPI vamos a ponerlo por acá el CPI voy a poner acá CPI CPI como calculo el primavera el CPI es igual al actual no perdón a mi ganado sobre el acto listo entonces vamos a vamos a hacer antes de voy a voy a regresar a donde estaba sobre uno sobre el CPI y vamos a ver cómo calcula solamente con esta actividad si vamos a ingresar los datos vamos a el valor planificado puesto por acá cero cero mi valor ganado 275.4 mi nada más y mi costo real mi costo real se acaba de cambiar a 418 qué raro no 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 acá está mi costo real está aquí es 500 mis HH reales y aquí está ya me calculó el CPI ah tengo que ingresar las horas sombre totales o el budget el budget son 918 y aquí está mi estimado cumplir salió 758 cuántos cuántos le salió en primavera 1166 a ver en qué está mal ah no BAC menos ED profe ahí está la forma pero tengo una duda porque tengo una duda porque en teoría si yo tengo por ejemplo un valor ganado por ejemplo si me gané 250 horas yo hoy día ¿no es cierto? de la actividad que yo desarrollé me gané 250 horas pero resulta que tengo en HH gastadas que son la gente que tengo en terreno trabajando 500 horas entonces se supone que mi mi PF va a ser sobre 1 no porque si es bajo 1 yo tendría que decir que mi PF mi performance factory va a ser positivo y resulta que debería ser mayor que 1 en este caso porque yo tengo más HH gastadas que ganadas no el PF o CPI es es el el costo el el leves sobre la C si tú has gastado más de lo que has ganado quiere decir que estás gastando más plata y tu CPI o tu PF es menor que 1 tendría que ser mayor que 1 el SPI debería ser el SPI tendría que ser menos que 1 o sea que estoy siendo menos productivo y el PF yo el PF tendría que ser más que 1 que estoy siendo menos eficiente en terreno no necesariamente Javier no hay una relación exacta entre el SPI y el CPI no no quiere decir que si yo gasto más horas hombre quiere que que mi SPI también este sea menor o mayor no hay porque es más se pueden dar los cuatro casos a la vez es más yo me salté me salté esta explicación pero que ya lo había explicado anteriormente en una otra clase pero se puede dar que mi SPI sea mayor que 1 y sea menor y tengo tengo estos cuatro casos ¿no? en este caso yo tengo un SPI alto porque es casi infinito por eso es que me sale me sale de cero y tengo un sobrecosto en este caso tengo un adelanto está adelantado pero está costándome más este por eso es que mi SPI sale infinito porque yo no no debía haber el SPI tiene que tiene que ver con mi plan como yo planifique qué fechas yo planifique el SPI tiene que ver sobre es más la fórmula es la fórmula es ganado entre planificado entonces no tiene nada que ver el SPI con el PF ni con el CPI son dos cosas distintas ahí sí no hay que confundirse en algún momento del transcurso del tiempo a mí me habían me enseñado que el PF se calculaba de la HH gastada dividido la HH ganada y es lo que hemos hecho el HH gastada dividido las ganadas exacto la gastada la ganada porque ahí está al revés ah no perdón las ganadas sobre las gastadas porque el PF a mí me enseñaron que el PF se tenía que calcular de las gastadas dividido las ganadas y el SPI que es el factor de producción en este caso cuán productivo fui yo era al revés era que en este caso por ejemplo yo tenía que dividir las ganadas dividía las gastadas ahí me salía el SPI y el PF en este caso salía de las gastadas divididas las ganadas hay que salir a la inversa si porque en este caso por ejemplo el SPI si es mayor que uno yo estoy siendo más productivo porque estoy generando más cantidad de trabajo estoy siendo más productivo si el PF es menor que uno yo estoy haciendo más trabajo de lo esperado así así me lo habían enseñado a mí entonces por eso me causa duda con respecto a eso y de hecho por ejemplo ayer estuve en una reunión y con un director de coderco y toda esa gente que son gerente y personal y hacen el cálculo de esa forma para la para el PF la HH gastada dividió la HH ganada y que que imput lo que pasa es que siempre por ejemplo en este caso por ejemplo si yo yo gasté más horas que las que yo realicé en terreno mi PF tiene que ser superior a uno porque yo invertí más cantidad de gente en terreno de lo que yo pude ganar con respecto a los trabajos realizados claro no eres productivo por eso es que claro entonces por eso es que en este caso por ejemplo el PF de la división del de la HH gastada dividió la HH ganada tiene que ser superior a uno porque no estoy siendo productivo en todo caso o sea así así lo explican ellos yo la verdad que no te preocupes porque yo pudiera no te preocupes porque yo yo he estado en varios proyectos y me han he tenido la misma discusión rezar disculpe sí Henry sí también he tenido ahí en el PF he tenido así varias este con supervisores por ejemplo yo he trabajado en un proyecto que ya ve que era Fluor el PF lo calculaban con las HH este ganadas entre las HH gastadas y para un proyecto de Yanacocha que era mi supervisor Vectel era al revés hacia HH gastadas entre las HH ganadas en todos mis proyectos han sido ganadas entre gastadas en este último proyecto que estuve era al revés claro eso es dependiendo de cada supervisor pero yo fuera del valor si es a la inversa o es invertido veamos a qué sirve a la utilidad o sea porque puedo llamarle lo que sea pero qué mejor dicho cuál es su utilidad para qué me sirve este factor este factor me sirve simplemente me sirve porque con este factor es que yo voy a realizar mis proyecciones si yo en todo caso acá pondría mi inversa del CPI y estuviera multiplicando sería pues otra cosa ¿no? yo escuché yo escuché no de esta inversa del PF lo hacen más que nada para calcular para realizar las curvas de aprendizaje sí y de hecho sí lo he una curva es más les voy a mostrar un poco de una curva de aprendizaje que es para productividad ¿ya? ustedes seguramente han escuchado el término productividad no PF curva de aprendizaje un poco ya para esto no tiene nada que ver con la clase pero estamos en este debate medio loco ya esta curva de aprendizaje sí sale de la inversa del PF esto de acá esto en el tiempo te da vas a tener una curva así ya eso le llaman no PF ya lo mejor dicho pero esto ya es otro tema es otro punto a ver perdón uy ¿qué pasó? voy a quitar esto ustedes lo que me hablan es el índice de productividad este índice de productividad es igual a 1 sobre PF pero ¿para qué sirve? ¿para qué me sirve una inversa de los índices de productividad? si te digo Javier grafica esto en el tiempo graficalo y te va a salir esto una logarítmica o en realidad te sale una logarítmica una de estas formas ese es el índice de productividad es más podemos googlear el índice de productividad y ese si es el inversa del PF vamos a ver por acá bueno esto es índice de productividad ahora sombra entonces como les digo hay hay gerentes hay lo que sea que pueda haber pero aquí está pero aquí está aquí está índice de productividad no este no es donde está la curva de aprendizaje pero grafica esto de acá y te va a salir la logarítmica te va a salir la logarítmica pero esto esto de acá te va a salir una recta es más te va a salir así te digo los valores de CPI los valores de CPI normalmente es 1 al inicio 0.8 va bajando 0.8 0.7 0.7 vamos a ver que lo mantengamos 0.6 0.5 y vamos a ver que sale la inversa para que ustedes bueno un poco no sé por qué estoy explicando esto pero un poco para que estén tranquilos ya está voy a explicar esto en un tiempo 1 2 3 4 5 6 mi gráfica de CPI se va van a poder hacerlo eso lo han hecho siempre ustedes supongo pero se vuelve una curva no no se hizo así esta acá lo voy a borrar listo se vuelve una tendencia esa es mi tendencia del CPI y ahora vamos a graficar la productividad que es la inversa para eso sirve no 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 tiene otra utilidad la verdad pero vamos a ver acá donde está creo que acá mismo puedo escoger que sea logarítmico bueno ya dejémoslo así les va a salir esta curva de aprendizaje ya entonces por eso les digo el ecoide es la utilidad de la C de esta gastada entre las ganadas tiene otro otro uso otro fin yo no les digo que si se puede calcular pero tiene otro fin si yo quiero calcular mi estimated complete tengo que ser la inversa las ganadas entre las gastadas en resumen ya ok por más que les diga el gerente o el super dios la utilidad es esta y lo dice no lo digo yo lo dice la el CPI el PM quiero terminar la idea vamos a ver por acá creo que no sé si tengo más consultas porque si si está bien que me consulten si me consultando ya no creo que me dé un poco más de tiempo de ese punto pero esto es este es el PF perdón esta es la productividad para calcular la curva de aprendizaje y este es el CPI CPI lo van a escuchar como CPI lo van a escuchar como PF factor de productividad es que es lo mismo CPI con factor de productividad es lo mismo solamente que factor de productividad es en HH o también lo van a llamar como LTI labor performance index lo mismo esos tres valores son lo mismo para qué sirve para estimar para calcular para estimar mis horas hombre totales para este cálculo de acá no tiene otro fin para esto de acá para hacer este cálculo este mi total mi estimated complete para eso sirve entonces a ver voy a ir acá estábamos aquí aquí acá si se dan cuenta mi ETC salió tal cual salió tal cual es vendría a ser esto menos esto o sea la mejor lo veo acá esta diferencia de acá sobre mi CPI que yo estoy teniendo o mi labor o mi PF o todo lo demás lo mismo que sea sobre ese factor ese factor me va a dar mi estimated complete y mi EAC vendría a ser mi actual más mi estimated complete y tal cual como el primavera ves tal cual tal cual que pasa lo que me dice primavera es tú tenías 918 horas presupuestadas pero como estás gastando casi el doble de lo que de lo que debiste haber gastado prácticamente y estás bien fregado en realidad si te dice que estás bien fregado porque estás con un CPI de 0.55 tus horas hombres restantes van a tener ese mismo factor de 0.55 y por lo tanto vas a terminar en 1666 horas hombres ya ese es un cálculo duro y neto pero ya que estamos hablando de ese punto estoy en un 30% 30% es importante este dato del 30% ya está ¿por qué? mi schedule no mi 30% es mi performance complete y mi planificado era 0 0 o sea no tenía que haber hecho nada pero hice ya este 30% es muy importante ya porque yo no puedo realizar proyecciones o sea si yo ya a mi 30% tuve un CPI de 0.55 yo no puedo asegurar que mi que todo lo que me resta el proyecto va a estar en 0.55 eso no lo puedo asegurar porque de repente en mi 30% mi productividad va a aumentar y mi CPI por lo tanto va a disminuir va a va a este va a aumentar también quiere decir que va a llegar va a acercarse va a querer acercarse a uno vamos a ver acá esta de acá esta curva de acá esta de acá va a mejorar va a mejorar va a tratar de mejorar si bien hay una tendencia a que baje va a mejorar porque estoy en un 30% en un 30% yo no puedo decir nada en un 30% yo no puedo afirmar nada por eso primavera te da esta opción primavera te dice tú quieres que yo lo calcule automáticamente o quieres calcularlo bajo un factor que tú crees que va a terminar esa actividad y esto esto solamente darle este este valor yo digo yo no creo que termine en 0.55 y esto lo dice no lo puedo decir yo también lo tiene que decir el gerente del superintendente de construcción no ponle 0.8 de CPI del restante o sea para que para el cálculo de este CPI en vez de 0.55 ponle 0.8 y eso también en primavera lo puedes colocar acá 0.8 si deseas en primavera también no le pongas ningún CPI pero esto no les recomiendo para nada lo que normalmente hacen es esto de acá es esta la que está habilitada pero vamos a hacer en este ejemplo que el CPI 0.88 y vamos a ver cómo sale voy a calcular le voy a dar un F9 listo y miren mi estimate completion ya no es 1600 ya es 1014 que quiere decir que ya en vez de hacer el cálculo con 0.55 lo hizo con 0.88 0.8 0.88 88 a ver vamos a ver cómo está 0.88 ya está y así hizo los cálculos a ver vamos a ver acá ya sé a ver vamos a ver 918 si no se ha modificado nada sigue 918 918 ¿dónde está? ¿dónde está mi valle? acá está valle 918 menos 275.4 sobre 0.88 sería mi ETC mi ETC pero acá sale 514 no me sale 0.88 a ver vamos a ver acá mi ETC es más acá me dice cómo calcula me calcula de otra forma creo que está con su inversa a ver vamos a ver acá a ver vamos a ver acá ya está ahí está me sale 1565 aquí y 1065 acá seguramente por una corrección de dos valores ¿no? seguramente por ahí bien alguna consulta ahí una de 514 ¿por qué va a salir de 514? vamos a ver 514 para que me salga 514 ¿qué factor debería utilizar? entre sería sería el restante sería esto menos esto ¿qué factor han utilizado? es lo que quiero saber más o menos si de repente 1.25 y acá 0.8 estoy utilizando estoy utilizando 0.88 ah acá están perdón 0.8 ah con razón con razón no me salía 0.8 aquí ya está ahora sí ahora sí no era 0.88 era 0.8 muy bien yo decía qué raro ¿por qué no me sale? yo pensaba que era por un por algo de de dos factores o algo por el estilo ¿sí? hasta ahí ¿alguna duda? ¿una consulta? no profe ya que hay plan disculpe haberlo sacado de la clase no no hay problema porque esto este sino que si Javier quiero que lo te lleves de la clase es que hacerlo cargar las horas hombres reales en el primavera de verdad que se te va a hacer muy complicado no por cargar porque cargar es cargar simplemente ingresar la data y tú puedes ingresar ingresar hasta manualmente utilizando global change tantas cosas el tema es que estas horas hombres sean las horas hombres por actividad y yo sé que tú como tú me comentaste tú tienes me mencionaste que tienes que tu data son nox pero tus nox están agrupados por fases por me dijiste por áreas ¿no? entonces el dividir o el hacer una aproximación para dos mil actividades dos mil tantas actividades la verdad que no te va a ser útil yo sí lo que te recomendaría es que tú agrupes así así vamos a ver te digo agrupes a las actividades y en vez de que le pongas un activity code aquí agrupes y en base a esa agrupación tú tengas un porcentaje bueno sí te tendría que explicar eso en un avanzado pero lo agrupes agrupes las actividades que es lo que hacemos en realidad ya o te lo explico a ver así nada aquí está supongamos que tú tienes este dato en captación de mineral así y que trabajes con esta data y lo real tus costos reales o tus horas hombres reales no los coloques aquí tú sigue trabajando con el ganado en el primavera tus costos reales llévalos un excel y formúlalos formúlalos en el excel porque si no lo de malo es que primavera te va a calcular valores que no te van a servir no te van a servir no te van a ser útiles por eso esa es una recomendación trabaja siempre con el ganado trabaja siempre con el ganado y si tú quieres introducir costos o costos obras hombres reales llévalos un excel no es tan complicado llévalos agrupados un excel y ahí puedes hacer porque primavera te puede sacar varias cosas o te va a inducir al error de hecho explico un poco de los errores en el avanzado que puede ser el cargar el valor este el valor real aquí es por eso que bueno si bien el primavera yo les he explicado en una actividad imagínense el mundo que se hace con con varias actividades como te explico acá el el pf de de electricidad no es el mismo que el pf de un mecánico y primavera confunde estos pf y te hace estimaciones y estimaciones que no te van a ayudar eso sería más que nada o de repente los electricistas recién están empezando y tienen un pf bajo y primavera te hace una una estimación con ese pf bajo y es una data contaminada es una data que tú tienes que revisarla eso más que nada te diría bien 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 vamos a ver vamos a continuar vamos a continuar con lo último de la clase a ver vamos a ir acá vamos a ir acá con algo rápido vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo rápido voy a borrar esto de aquí muy bien entonces este cronograma nosotros ya sabemos elaborar el cronograma nosotros ya sabemos prácticamente estamos en la capacidad de de realizar un cronograma y no solamente realizar un cronograma sino también llevar el seguimiento de este cronograma llevar a cabo el seguimiento de este cronograma pero nosotros lo que queremos entender ya cuando seamos cuando estemos en un proyecto lo que queremos entender es cuál es el factor clave para yo tener un buen cronograma para yo decir este cronograma es un buen cronograma así que esta es una buena estrategia así que estamos asegurando con esto el éxito del proyecto el éxito del cumplimiento del proyecto ¿cuáles vendrían a ser esos factores clave de un buen cronograma? primero hay que entender que un cronograma te arroja valores o fechas determinísticas ¿qué quiere decir con determinístico? voy a poner acá que te arroja un valor una fecha de fin única ¿no? pero sabemos que en todos los proyectos los riesgos son inherentes en cada actividad hay incertidumbre en cada actividad hay riesgo el riesgo está inherente en cada proyecto eso quiere decir que esa fecha fin tiene una probabilidad de que terminen esa fecha quizás sea un 50% 40% eso se calcula bajo un análisis de riesgos cuantitativo ¿ya? entonces pero ¿cómo yo garantizo o cómo yo puedo aumentar esa probabilidad de que mi fecha fin que está determinando el primavera sea la fecha fin del proyecto ¿no? para ello un poco comenté que pues el cronograma tiene que cumplir con la calidad necesaria con la calidad necesaria cuando hablo de calidad tengo que priorizar a que todo el equipo debe estar involucrado todo el equipo del proyecto tiene que estar involucrado no solamente en saber y conocer el cronograma sino también en desarrollarlo mucho incidido en toda esta clase en todo el taller en que los cronogramas no se desarrollan solos nosotros somos los facilitadores nosotros somos los nosotros somos el soporte de ellos nosotros somos el cerebro de ellos nosotros vamos a dirigirlos y a conducirlos sabemos la herramienta conocemos las herramientas pero el input la experiencia la tienen ellos la especialidad la tienen ellos nosotros tenemos que complementar esos dos y como un comentario así general les puedo decir que si el equipo del proyecto no se ha involucrado en el desarrollo de este cronograma no se va a involucrar en utilizar tu cronograma ¿qué quiere decir? que si tú no has llevado reuniones para realizar la secuencia del proyecto tampoco cuando tú le des el cronograma al superintendente de construcción lo va a poner si no es en el tacho lo va a poner por ahí o por complacerte lo va a pegar en la pared pero nunca lo va a utilizar entonces tú tienes que involucrarlo a él en el desarrollo del cronograma es más él tiene que firmar con sangre las fechas esa es nuestra gestión entonces para ello existen varias recomendaciones una de ellas es la GAO que es el órgano gubernamental de Estados Unidos ha hecho un estudio justamente de esta pregunta ¿cuáles son los factores clave para tener un buen cronograma? entonces estableció unos parámetros cualitativos y cuantitativos de cómo tener un buen cronograma cómo puedo garantizar la calidad de un cronograma y uno de los factores clave de este análisis es que pues cuando tú elaboras tu cronograma ni bien tú inicies la elaboración de tu cronograma tienes que iniciar tu gestión de riesgos una vez que tú si tú inicias ambos paralelamente vas a garantizar el éxito de tu cronograma ¿sí? ¿por qué? porque las duras es más para iniciarla para estimar las duraciones tú tuviste que haber hecho un análisis de riesgo entre lo optimista y lo pesimista para hacer un análisis de riesgo para hacer para calcular para estimarlas para secuenciar las actividades tú has tenido que tener alternativas alternativas de ejecución entonces has evaluado optimistamente qué qué secuencia seguir pesimistamente qué secuencia seguir ¿no? has también hecho análisis de recursos con qué recursos optimistamente vas a contar pesimistamente vas a contar ese análisis de riesgos tiene que estar junto con el cronograma tiene que continuar con el cronograma si ustedes tienen la dicha de realizar un cronograma de cero no se olviden que tienen que empezar el cronograma y tu análisis de riesgo ¿sí? entonces eso quiero que tomen en cuenta un mejor cronograma te va te conduce no necesariamente te conduce a un proyecto un proyecto exitoso sin embargo un mal cronograma seguramente te va a conducir al fracaso del proyecto seguramente que sí ¿ok? entonces por ello es que vamos a este tiempo que nos queda me voy a enfocar a la calidad del cronograma y para ello voy a hablar sobre las recomendaciones voy a enfocarme en la DCMA que es lo que dice la DCMA que establece 14 puntos 14 puntos de calidad ok entonces vamos a ver existen estas cuatro entidades por así decirlo que cada uno de ellos ha hecho su estudio sus análisis de cómo tener una guía para evaluar un cronograma la GAO el órgano gubernamental de Estados Unidos la DCMA que aquí está prácticamente el órgano militar de Estados Unidos ha elaborado esto para todos los proyectos ustedes saben que estos son de carácter prioritario para Estados Unidos la PASE y la ASE entonces nos vamos a enfocar en estos dos de aquí ya nos vamos a enfocar la GAO es una guía de evaluación de cronogramas que brinda pautas o recomendaciones cualitativas y cuantitativas y la DCMA establece las cuantitativas ya quiere decir que este este si tiene parámetros tiene umbrales tiene límites ya entonces la GAO ya les les comenté que es el órgano es un órgano gubernamental responsable de ayudar al Congreso a supervisar el gobierno federal ha establecido y ha dado recomendaciones es más aquí está la GAO les voy a lo voy a colocar en la vamos a ver acá vamos a ver acá lo voy a colocar en el en todos los lo pueden descargar por internet también no es es de es abierto pero aquí está tiene evaluaciones cualitativas en la 151 y cuantitativas en la 183 entonces vamos a la 151 por ejemplo 151 por aquí aquí está o en el apéndice 2 y el apéndice 6 vamos a ver el apéndice 2 aquí está el apéndice 2 y aquí está aquí están todas las evaluaciones cualitativas que le tienes que hacer un cronograma quiere decir que todas estas preguntas lo haces y lo formulas como un checklist a tu cronograma que si tiene el WBS y si tiene todo el alcance este apéndice 2 y el apéndice 6 en el apéndice 6 a ver vamos a ver aquí está todas estas de acá son cuantitativas vamos a hablar de estas cuantitativas rápidamente tiene tiene 10 tiene 10 cuantitativos si no me equivoco entonces si hablamos de la GAO son 10 puntos cuantitativos ok que garantiza o mejor dicho en que se enfoca en que el cronograma sea confiable y para que sea confiable tiene que ser integral a ver vamos a ponerlo por acá mejor lo veo por acá tiene que ser integral tiene que ser bien construido creíble y controlado si aquí está creíble y controlado ya no se no se llega a ver bien acá ok creíble y controlado los 10 puntos cuantitativos son estos primero te dice hace hace cuantitativamente te dice tu cronograma captura todas las actividades de tu alcance hay una cuantificación secuencia todas las actividades todas tus actividades están secuenciadas que quiere decir que tienen todos los enlaces finis perdón tiene predecesoras y sucesoras un check todas tus todas tus actividades tienen asignados recursos miren lo 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 que siempre les dije un cronograma sin recursos no es un cronograma en el punto 3 de la GAO te lo dice es cómo has establecido la duración de las actividades bajo qué bases de estimación si lo hiciste paramétricamente si lo hiciste si lo hiciste análogamente si lo hiciste bajo la estimación de los tres puntos has verificado que tu cronograma se pueda rastrear horizontal y verticalmente eso quiere decir que has analizado tus rutas con el float pad lo puedes hacer has confirmado que tu ruta crítica es válida eso también lo puedes analizar con el float pad has garantizado que tus holguras son razonables de las actividades en realidad este de acá es bien completo has realizado un análisis de riesgos lo que no te dice la DSMA te lo dice la GAO está realizando un análisis de riesgos al cronograma sí o no y esto en el avanzado nos enfocamos bastante porque vamos bajo el RIS análisis hacemos un análisis de la probabilidad de cuán sensibles son las actividades ya un seguimiento más completo de un cronograma has actualizado el cronograma utilizando el progreso y la lógica real que quiere decir que has actualizado tu cronograma como debe ser y ahora le estás haciendo mantenimiento a tu cronograma estás actualizando las secuencias estás actualizando el remaining que es lo que hemos hecho en la clase estos 10 puntos son básicos de hecho les recomiendo que se memoricen que lo tengan como una biblia porque en todas las entrevistas de trabajo le van a preguntar le van a realizar esta pregunta y si ustedes saben resolver créanme que van a tener el puesto asegurado de hecho estas preguntas yo las hago las hago cuando entrevisto muy bien entonces un programa de alta calidad tiene que cumplir todas las variables cuantitativas que hemos visto de acá las dice acá y las cualitativas que son las de verificación de alcance integración de riesgos y oportunidades una de las de los puntos bueno ya hablamos de la secuencia por ejemplo acá te dice la GAO te dice tú no secuencies los resúmenes o los EDTs ¿no? primavera no te permite relacionar las EDTs pero el proyecto sí pero ya de por sí la GAO te dice no hagas eso entonces prácticamente te está diciendo no utilices el proyecto ¿ya? esto es un X ya tú no secuencies por resúmenes o por EDTs se secuencia las actividades no secuencies las EDTs listo ok ahora luego te dice revisa las relaciones cuando te dice las relaciones te dice que revises las actividades abiertas o los dangling o también le llaman open ends ya estas actividades que están abiertas esta está abierta para el inicio para fecha de inicio y esta está abierta por fecha fin y eso sucede cuando tú no realizas una buena secuencia si tú no tienes una una predecesora que que lo condicione porque tiene que condicionar porque si yo tengo como predecesora un fin fin no le está condicionando al inicio tengo que restringir un finish start igual aquí este de acá no tiene una sucesora que lo condicione por lo tanto está libre puede terminar acá como también puede terminar en el más allá entonces tengo que establecer un límite quizás puedo secuenciar con alguna otra actividad y ya le establezco un límite no es una revisión no solamente de las relaciones sino también de las holguras entonces eso es los 10 puntos de la GAO ahora vamos a hablar de los 14 puntos de la SMA como les comenté SMA es tiene esta terminología que es el área de defensa de Estados Unidos son los que han elaborado estos 14 puntos vamos a hablar de los 14 puntos ellos te dicen si tiene que tener una buena lógica tiene que tener la lógica es clave no tiene que tener lag negativos los lag positivos igual no son permitidos las relaciones tienen que ser finish start no tiene que haber restricciones las holguras altas no son permitidas las holguras negativas prohibidas las duraciones altas no son permitidas las fechas inválidas tampoco son permitidas recursos acá no dice mucho acá no es cuantitativo por así decirlo pero te dice que el cronograma tiene que contar con recursos inciden en que un cronograma sin recursos no es un cronograma las tareas completadas tardías esto es un cálculo que se tiene que hacer tienes que probar tu ruta crítica tienes que calcular estos dos índices muy bien vamos a hablar rápidamente desde los 14 puntos ok lo que quiero que se lleven de este punto de acá de esta diapositiva es es que si bien con la DCMA tú puedes calcular la salud de tu cronograma puedes decir si tu cronograma está bien o mal no no quiere decir que lo rechaces ese cronograma si no cumple con alguno de los puntos quiere decir que con estos 14 puntos vas a poder identificar cuáles son tus áreas problemáticas potenciales del cronograma y tú puedas corregirlo eso a eso sirve a que tú aumentes la calidad de tu cronograma que tu cronograma sea más fiable el primer punto si te dice mira por ejemplo acá te dice el número de tareas sin predecesores y sucesoras no debe superar el 5% en realidad todas las actividades tienen que tener predecesores y sucesoras y las únicas que no deben tener predecesores y sucesoras son las de inicio y la de fin no pero acá la DCMA te dice bueno un 5% puede ser no y también acá habla sobre las open end por ejemplo acá está abierta por atrás y acá está esta actividad está abierta o está open end por adelante ¿no? ok luego te dice acá las actividades en el segundo punto te dice las actividades con lag negativos no no están permitidos 0% totalmente 0% los lag negativos este lag negativo que ustedes lo habrán visto en algún cronograma está prohibido prohibido lo que te lo que te dice la DCMA es esto se debe a que tú no has hecho una sectorización de vida y ahora ¿por qué está prohibido? esto está prohibido porque aumenta el riesgo de tu cronograma y cuando vean cuando vean RIS Análisis lo van a entender mucho mejor entonces por ejemplo tenemos este caso este que comienza 20 días antes ¿por qué? porque tengo un muro X y Z que va a terminar más allá todo el muro pero este muro quizás yo puedo dividirlo ¿no? este muro lo divido en dos partes y este muro esta parte este muro termina y empieza el pintado y este muro ya esta sería la continuación del muro y su pintado esta es la solución ante la necesidad de un lag negativo quiere decir que no ha sectorizado ya y acá hay otro ejemplo con el transporte que pueden ver y analizarlo el punto 3 dice los perdón aquí aquí ¿qué dice acá? ¿cuántas tareas tienen lag positivos? mira no están permitidos ni los lag negativos ni los positivos para el DCMA te dice solamente un 5% debe tener lag positivo si supera el 5% debes corregir tu cronograma debes realizar más divisiones y acá también les he hablado bastante de esto de aquí ¿qué pasa por ejemplo con esta actividad que le pongo un lag de 8 días? este lag de 8 días no lo entiende nadie ¿por qué 8 días más? ¿por qué 8 días más? ¿por qué termina el reporte y por qué 8 días después tiene comentarios? seguramente el planner dice bueno esos 8 días son porque el cliente lo tiene que revisar entonces agrega una actividad de revisión del cliente de 8 días y quita ese lag entonces no has hecho la división correcta tienes que incorporar más actividades para un buen comprendimiento y vas a eliminar esos lag acá hay más ejemplos de lag por ejemplo acá el diseño 10 días después de la construcción ¿por qué después de 10 días? ah no es que tengo que el cliente me tiene que aprobar el diseño entonces coloca esa actividad de aprobación esta también es muy típica hago vaciado de la losa parte 1 después de 14 días hago la parte 2 ¿por qué los 14 días? ah porque tiene que haber un curado porque tiene ese lapso de tiempo es un tiempo técnico de 14 días entonces coloco una actividad de curado de losa pero no me no me pongas lag retire esos lag eso es lag perdón luego están los tipos de relaciones el fin el el DCMA es bien estricto te dice el 90% de todas las actividades de todas las relaciones debe ser finish star 90% las finish finish las star star las star finish si quieres tenglos pero solamente tienen que ser el 10% de todas las relaciones que están en tu proyecto ¿si? entonces son métricas ¿no? son métricas que ahora que ahora lo vamos a calcular si es que nos alcanza el tiempo entonces luego te dice las restricciones los constraints los constraints deben evitar las duras son las que se tienen que evitar estas son las duras hay flexibles las finish on es una flexible la dura ese es mandatorio finish estas no deben estar estas mandatorias no deben estar ¿por qué? porque van a corromper la lógica ¿ya? y aquí habla esto de acá ¿no? dice cuente el número de restricciones duras estas no deben exceder el 5% en realidad en muchos proyectos van a ver que esto es cero tiene que ser cero las holguras altas no deben existir dice cuenta las tareas con una holgura mayor a 44 días estas no deben exceder el 5% luego holgura negativa esta sí tiene que ser cero por ciento no tiene que haber holgura negativa las duraciones altas tampoco están permitidas si tienes una duración alta de 50 días divídelo divídelo de alguna forma vas a tener que dividirlo sectorizar fechas inválidas esto se explica más que nada con una relación si esta si esta tiene fin y se estar es más has hecho una fecha de corte y has puesto inicio fin pero no le has puesto porcentaje aquí entonces es una fecha inválida tú tienes que ponerle un 100% de avance de primavera si te obliga que tú le coloques 100% de avance si está antes de la fecha de corte los recursos esta meta que informa sobre todas las tareas de todas las tareas que tienen duración mayores a cero deben tener recursos las tardías esto si es una fórmula esto es una fórmula que te dice te dice que cuenta cuenta cuántas actividades han han terminado según la línea base debieron haber terminado según la línea base antes de tu fecha de corte y cuántas actividades han terminado han terminado después de tu fecha de corte entonces en este caso hay hay tres igual que tres y luego en la línea base tengo ocho porque tengo tres aquí tres las tareas completadas después de la fecha de término de la línea base no deben exceder ah ya perdón ya disculpen esta de acá esta actividad de acá está terminando después de la línea base esta no esta tampoco no pero esta sí esta no esta sí cuántas están pasando la línea base esta y esta y esta y esta 3 de cuántas cuántas han llegado hasta la línea base 8 esto no debe ser mayor al 5% en este caso es 37% quiere decir que tu línea base tienes que corregirla o tienes que revisarla evaluarla tienes que probar tu ruta crítica quiere decir que tú debes a tu ruta crítica debes ponerle un valor de mil dos mil y todo tu proyecto debe modificarse en esa misma duración este índice de longitud de ruta crítica también es cuando estás llevando ya el seguimiento hay una fecha de corte y lo que te dice es bien cuánta holgura tienes de tu ruta crítica en este caso tienes cuánto tienes acá ha pasado 60 días aquí 60 días y tienes 3 días de holgura 60 más 3 sobre 60 este tendría a ser tu coeficiente no recuerdo cómo se llama este de acá es tu índice de longitud de ruta crítica ya este de acá es el índice de ejecución de línea base que quiere decir cuántas tareas se han completado en real y cuántas tareas debieron haberse completado según línea base 9 sobre 8 1.12 que quiere decir que tu línea base está ok muy bien de estos 14 puntos y si no cumple se rechaza no se revisa entonces muy bien vamos aquí está por ejemplo acá yo lo tengo en un excel este de acá así que lo voy a mostrar aquí vamos a ver acá lo tengo muy bien muy bien acá tengo las métricas las métricas por ejemplo te dice acá la lógica con un máximo el 5% debe debe tener extremos abiertos no más esto se ve para la línea base y para seguimiento los lag negativos están prohibidos los lag mayores perdón los lag los lag positivos eso quiere decir más 5 solamente debe ser el 5% los lag perdón los tipos de relación fin y fin comienzo deben ser el 90% este es un resumen las restricciones no debe bueno un 5% de restricciones mandatorias las holguras no deben pasar más de 44 días solo el 5% debe pasarlo las holguras negativas están prohibidas las duraciones mayores a 44 días deben ser no deben pasar el 5% fechas inválidas bueno esta no aplica para línea base esta tampoco aplica para línea base esta tampoco recursos todas las duraciones mayores que 0 deben contar con recursos y debes probar tu ruta crítica estas son las importantes que vendría a ser excepto la 9 la 11 la 3 y la 14 quiere decir que estos son los puntos que te garantizan que tú y acá tú le puedes hacer un check 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 acá hay unos comentarios de si hay alguna duda o alguna duda sobre el cálculo y ahora vamos a ver el Primavera muy bien ya Primavera está acá Primavera también tiene los 14 puntos de la DSMA en el software vamos a ver y vamos a verificar primero antes que nada me había olvidado que dentro del Schedule yo puedo establecer ver qué errores hay en mi cronograma para ello tengo que activar este log file tengo que activar una en una carpeta donde se va a ubicar y simplemente le voy a dar Schedule y ahora voy a dar View Log y les va a salir esta de acá lo que te va a determinar quizás lo más importante es que te dice cuántas actividades sin predecesor hay el inicio del proyecto está bien solamente esa debe ser la única cuántas sucesoras cuántas actividades sin sucesor hay fin del proyecto es la única muy bien estas así tiene que ser solamente estas tienen que tener no deben tener predecesora y esta no debe tener sucesora errores de secuencia mira veamos este error de secuencia de aquí de esta actividad de acá vamos a ver vamos a analizar este error de secuencia que es un error de secuencia también tienen que revisarlo y para ello vamos a ver el ganto aquí está un error de secuencia es este con con las tres fundaciones muy bien ¿por qué? a ver un error de secuencia es este con este ¿por qué? porque te dice mira te dice el inicio de la excavación debe ser después de mi instalación de geotextiles pero mi excavación de fundaciones ha iniciado antes entonces esta es una relación inválida no tiene validez esta relación por lo tanto lo que yo tengo que hacer es eliminarla la elimino lo elimino le doy F9 ya no ha cambiado en nada pero veamos veamos perdón veamos el log y veamos el log y ya no tengo ese ya no tengo ese esa relación ya ya tenía 5 ahora tengo 4 esto tengo que limpiarlo vamos a quitar acá este de acá vamos a buscar nuevamente esta misma esta misma actividad tiene otro otro error de secuencia vamos a ver acá dice que esto ya lo vi a ver vamos a ver que dice acá acá está este es otro error de secuencia que quiere decir que esta según lo que dice es que mi excavación debe iniciar después de mi desarrollo de movimiento de tierra de ingeniería de movimiento de tierra pero mi ingeniería de movimiento de tierra todavía no termina 14 de septiembre no termina y como es que he iniciado esta actividad entonces voy a cambiar esta relación con un star star para cambiar ese ese con algo no es que vaya a cambiar mi mi este mis valores simplemente le voy a dar bill log y ya desapareció es que es un error de secuencia cuando yo realice un análisis de riesgos esos errores de secuencia me van a lograr vamos a limpiar el otro ya solamente como ejemplo este de acá inició pero este inicia después de de la excavación de fundaciones mejor vamos a cambiarlo como estar porque este ya inició la del concreto terminó y esta dice que a ver vamos a ver yo creo que era esa con esa porque la demás no hay problema y veamos aquí y ya no tengo ya no tengo ese error de secuencia sí ¿qué tal? cuando hacemos un avance y por ahí una actividad ha iniciado antes de lo que vemos de lo que estaba planificado antes que otra actividad hacemos las correcciones como lo está haciendo ahorita comenzó antes entonces lo corregimos mientras vamos a hacer el control de avance semana a semana eso es lo que tenemos que hacer siempre eso se le llama mantenimiento al cronograma tu cronograma tiene que tener sentido y tiene que por eso comenté que tiene que revisar el for week tiene que guardar relación con el for week entonces ya se entendió este error de secuencia luego ¿qué más tiene? hasta ahí está bien te dictan las actividades críticas a este nivel llega pero vamos a ver van a ingresar a view y en view van a tiene la opción de check schedule y acá están los 14 puntos de la sm tal cual tal cual vamos a ver por ejemplo acá me dice qué opciones pongo hasta qué lag tú permites cuál es tu máximo lag que tú quieres permitir yo permito por ejemplo cinco días o mejor dicho cinco días cinco días traducido en horas hombre sería 50 pues para el ejemplo cuál es tu máximo float que tú que tú das 30 días 300 tu duración máxima 30 días no vamos a poder 44 días como dice la dsm y aquí tú estableces tus opciones listo le das y ahora sí vamos a ver por ejemplo el primer check qué relaciones aquí está vamos a ver yo lo que te calcula acá es cuántas cuántas actividades tiene finish start te hace un cálculo tú puedes filtrar tú puedes tú puedes calcular cuántas actividades hay y ponte que lo sumes y te dé 50 actividades 50 actividades quito este filtro de 60 ese 50 de 60 es el 90% sí checking entonces con eso puedes con eso puedes darle checking al al a este acá que dice que el 90% debe ser finish start y así y así tienes tienes esa opción de hacer un checking aquí ya hay otro hay otra hay otra forma y la y la forma que les iba a explicar ya es y con esto voy a acabar la clase con esto me voy me voy me voy yo les he dejado un PLF un PLF que se llama layout de los 14 puntos de la de SMA ese PLF lo van a importar yo creo que ya lo tengo importado en todo caso vamos a ver si lo tengo sí ya lo tengo ya lo tengo importado importan lo aplican y les va a salir de esta forma ya y para ello tengo un un este hay un excel un formato ya que te arroja un reporte de los 14 puntos de la de SMA esta de SMA lo que van a hacer es van a copiar en esta hoja uno todas las actividades la van a copiar ah pero eso sí eso sí quiero decirles que su formato tiene que estar con D 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 Tienen que ir a User Preference y vamos a ver si es acá creo que está acá y aquí está mostrar la D ¿no? mostrar la D si le quito si le quito ahí está el ejemplo si le quito no va a aparecer la D si le doy acá le doy la D eso tiene que estar con un cheque entonces tiene que aparecer la D ya lo único que van a hacer es copiar copian copian lo van a pegar tal cual aquí pegan voy a eliminar todo lo que está abajo lo pegué y ahora eh tiene algún filtro creo que está así tiene un filtro ya bueno tiene un filtro ok eh van a van a copiar aquí control c y van a ir a la base de datos y lo van a pegar ya lo pegan voy a eliminar esto esto queda de otro proyecto y inmediatamente van a tener eh a ver algo está saliendo algo está saliendo mal está saliendo 6.000 mmm 6.000% oye lo que está leyendo mal por acá por acá ya está saliendo 6.000% mmm mmm si ya copié ya pegué vale voy a hacer contra Z no acá tenía 405 días y por acá creo que tengo un filtro voy a quitar estos filtros si no sé por acá tengo filtros activados voy a quitar todos los filtros y ahora sí voy a copiar todos de acá copio algo pasó ya está y ahora esto de acá lo voy a pegar en la base de datos y hasta tiene menos no de nuevo de nuevo voy a utilizar ese layout hay algo que no me está agrando nuevamente control C pegamos en la hoja 1 que es una hoja de apoyo no entiendo por qué me salen menos valores que el ejercicio que hice en otra clase ya está ya y en este caso me están saliendo estos valores bueno hay algo que tengo que revisar pero ya se me fue la hora ya se me fue la hora ya que están todos los 14 puntos calculados automáticamente muy bien se me fue la hora la verdad disculpen hay algo que sí les quiero decir es que bueno espero que si bien no espero que el curso les haya servido ya me voy a despedir nada quiero que tengan mi número me voy a poner acá que soy de Vecta de Perú 948 213 817 cualquier cosa me escriben tengo mi correo este acá y tengo en el link que me pueden buscar como Kotzka Pariana Martínez ha sido un gusto la verdad ha sido 8 clases 8 buenas clases la verdad he dado todo de mi espero que les haya gustado no duden en consultarme si es que prueben hacer esto yo sé que estoy haciéndolo mal yo pero pruebenlo ustedes y me comentan es más si les sale algo bien lo pegan en el chat del Whatsapp si eso sería todo de mi parte muchas gracias nos estamos viendo gracias también por poder aceptar que este día se quite la clase muchas gracias con todos nos vemos más adelante espero que lleven el curso avanzado nos vemos muchas gracias con todos la siguiente clase cuándo es la siguiente clase si no me equivoco es el día jueves 23 la del la del 21 se cambió por el por hoy día no eh y ya las va a dictar el ingeniero José Reyes si ok listo muchas gracias con todos gracias gracias Marcos gracias todos todos han sido eh ha sido un buen equipo un buen un buen equipo de trabajo gracias gracias Feliz cumpleaños ah ya gracias muchas gracias nos vemos hasta luego hasta algún otro proyecto sé que nos vamos a ver ahí me me dicen oye tú has sido mi prof gracias hasta luego que nos vamos a ver